...le piqué y no vi que todavía está en japonés y yo, carajo... ¡Ay, no! Entonces ya lo cambié... ¿La concretaste, Mario? Te espera, te espera. ¿La firmaste, Gio? Entonces ya dije, bueno, ya el tercer intento... No, es que hay un disclaimer importante. ¿Un qué? Un disclaimer. Un disclaimer importante, pero ahorita que terminas te digo. Entonces ya que fue con la tercera, vi algo que no tienes que estar actualizando como en Pokémon... Como en Pokémon Café, en Pokémon... Bueno, ahí nada más como que cambies el número de quiénes van, lo vas cambiando, lo cambias... Y te va actualizando, tun, 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 y te va abriendo fechas, te va cerrando fechas, tun, tun, tun... Entonces estuve así, cuatro, cinco, cuatro... No, no, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Y ya por fin me salió uno, le picaba y me decía, no, no está abierto. Yo le picaba otro, no, no está abierto. Por fin me abrí uno en inglés y ya me salió todo el formulario. Y fue de, ah, huevo, no es por fin, no. Y ahí, este, de pronto ya venía Mario González, por tu nombre y punto apellido, y luego por tu nombre y punto apellido en katakana o en furigana. Ya los puse. Y luego abajo, un número celular. Bueno, pues el mío. Me mandó a la verga, obviamente, porque ya después tuve que googlear rápido. ¿Qué puto número telefónico tengo que poner en Kirby Café? Ah, pues uno japonés. Ya, pero yo no vivo en Japón. Busca un negocio por cualquiera. Exactamente. Yo puse el... Pusieron uno ahí así como de, pon este número. Y alguien abajo... Esto fue en Reddit. Y le puso a alguien, oigan, ¿qué número tengo que poner en Kirby Café? Porque no puedo pasar de esto. Y alguien abajo le dijo, pon este número. Puso a hacer el número bien. Pobre persona, sí. Ahí cada día. No, era como 0, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 3, 2, 1. Y ya lo puso. Y yo dije, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar también. Pues resulta que ya lo puse. Puse mi correo. Quédate, quédate ahí en Cliffhanger. Ahí, aguántalo. Respira profundo. Bienvenidos a un ceno show más como cada lunes, como siempre. Nosotros somos David, Mario, Monquitecut, Lil Burra por delante y Luis Miguel, comunista. Este Javi se ve un poco raro el día de hoy, como que... No, ese no parece Javi. Compartan, comenten, denle like y seamos felices. Perdón, Mario, ¿de qué íbamos? Javi, ¿en qué iba? ¿Cómo estabas haciendo tu suscripción a tu observación? Eso no es Javi. Eso no es Javi. Nos están viendo la cara. Nos están viendo la cara el xenomenoide. Sí, nada más se infló tantito. Sí, pues soy yo el Javier de toda la vida y los conozco. Bueno, ¿de qué te regues, puñetazo? Oigan, yo si me escucho o si no... Si me escucho o si no, ni para esforzarme. ¡Uh! Si te escuchas, estereotipado bastardo. Viene con doble furia y queso. Ya que por fin este... Un pingüino con gorra de comunista estereotipándome. Ya que puse el número y todo, me di cuenta que también, y esto va para Javi, te dice abajo, ¿quieres festejar tu cumpleaños aquí? ¡Ah! Ajá, viene la opción, ¿quieres festejar tu cumpleaños? ¡Sí! Y viene para que pongas una frase en tu pastel que diga algo. ¡Ah, no mames! Y luego, aparte, te pregunta, porque aquí en Japón respetan el espacio personal, Como en México, que de pronto dices, es tu cumpleaños y llegas hasta de la cocina a cantarte las mañanitas. Abajo viene, si quieres música. O sea, si eres reservado... ¡Ajá, no era Javier! Ya me cansé, estoy junto y ya estoy ya. Nos mintió. Entonces ya te dice que, como Luismi nos mintió a nosotros. Maldito. Y ya te dice que si quieres música, que si quieres, este, peticiones especiales, todo. O sea, así viene como un apartado de, ¿quieres festejar tu cumpleaños con nosotros? Puedes pedir hasta de qué color quieres a los meseros. ¿Y te piden tu pasaporte o algo así? ¿De qué color el uniforme? No vi ese, pero... O sea, porque va a llegar y va a ser Pizuile, joven. ¿Un dato que habías soltado Javi? ¿Eh? Un dato que habías soltado Javi, pero creo que ya no hacen, es que antes, si llegabas solo, te sentaban con un Guadudí. En todos los cafés temáticos, ¿no? Te ponen un peluche. Pero no sé si por COVID o algo. Uno, más en algunos. Lo mataron. O en el equipo y te ponían con el Guadudí. No sé si por COVID convirtieron, supongo que los individuales, en una barra hacia las ventanas. Y entonces te sientas uno, 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 uno. Arriba los Guadudos. Pues sí, me imagino que no era muy bonito. Pero era lindo el detalle del Guadudí. Muy, muy bonito para... Ay. Bueno, qué mal que no es. Bueno, y ya que por fin pasé todo eso, puse cumpleaños, pues ahorita dije, no, ahorita no, ahorita solo quiero saber si puedo lograrlo. Yo ya creí que ya me faltaban menos de mis 10 minutos para hacer la reservación. Yo ya estaba así de, ¡ah! No sé qué hacer, porque fue muy estresante. Y cuando le doy click a confirmar, me dice, no se puede usar la misma cuenta dos veces. Y me di cuenta de algo. Pero me tardé como dos minutos en reconocerlo. No puedes poner el mismo número telefónico que otro que esté reservando. Entonces dije, ¿alguien ya puso 0, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1? Ya, ya. Pero es un instante. Ya, ok, ya. Entonces tuve que buscar el de mi hotel solamente para el ejemplo. Y fue de, este va a ser. Y ya, por fin, pude pasar. Solamente era confirmar. Y ya dije, no lo voy a hacer, porque me da un poco de miedo. Pero ya está, ya era solamente ponerle click a confirmar. Bueno. Bueno, que no lo hiciste. ¿Por qué? Porque hubieras bloqueado ese número. ¿Te hubiera bloqueado, no? ¿Estás haciéndolo con tu correo? No, porque justamente le invito que te bloquean tus cuentas y deja. Te bloquean y ya no puedes volver a hacer una reservación. Te fichan. Si no la acatas, te multan. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Te ponen en lista negra y con esa misma. Si no compras tu reservación. Si tú no asistes a esa cita, coletinan tu correo y tu número. Y cuando intentas hacer una nueva reservación, pues ya no tienes prioridad. Wow. ¿Quién me es duro? Javi hizo cara de que su hobby es hacer reservaciones para el Kirby Café con su correo todos los meses. No, 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 es que qué pedo. Pokémon Café también te bloquea. Sí, o sea, qué pedo. Yo no sabía que los hobbies de Kirby era comer pastel, pasarla bien con sus amigos y el fascismo, güey. Pero qué bueno, qué bueno. No, sí, güey. Por eso no la quise a sol. Sí me dio mucho miedo, la verdad. Cuando le di eso. Ajá. Cuando hacen el look de esa hora, pues sí, les cuesta. Si tú no vas, te jode y pues ya no tienen al cliente. Entonces, pues ya no tienen ese ingreso. ¿Cómo no van a tener al pinche cliente? Si hay gente formada ahí todo el día esperando poder entrar a su pinche restaurante de mierda. No todos lo abren. O sea, si te das cuenta, no sé si has visto de los TikToks en las que tienen la lista, en las que están todas las crucecitas. Ajá. Lugares que se abren es porque los abren con tiempo. Si tú avisas un día antes de hoy, ya sabes que no voy a llegar. Ah, ya sé que mañana voy a tener un lugar hasta ahora. Ya no todas son cruces. Bueno. Ya hay un círculo de una a dos. Claro, y el hecho de que haya gente formada significa que hay gente que no va. A una a dos. Sí, está claro. Bueno, el caso es. Bueno, es que también hay que estar conscientes que Japón es, si creemos que México es el medallista olímpico de las filas, Japón le dice, quítate que ahí te va. Sí, no, de hecho, yo, bueno, una anécdota ahí curiosa de cómo está la onda. En mi carrera de ingeniería industrial hay una materia que es teoría de juegos, que es toda una ciencia que se diseñó alrededor de que cuando se abrió Disneylandia, descubrieron que la gente se emputa cuando tienen que hacer filas. Entonces, o sea, nunca había pasado porque nunca había habido esa necesidad de hacer esa fila para algo que no fuera necesario. Antes era como trámites del gobierno, pero en Disneylandia dijeron, no, aquí necesitamos que la gente esté como lo más feliz posible y esperar tres horas para entrar a los piratas del Caribe no trae buenos resultados. Entonces, de hecho, fue en Disneylandia donde inventaron toda esta onda de las filas de serpiente que aparentemente para los americanos... Te hace sentir más cerca. La cosa es que es raro porque no sé si les ha pasado para los que han viajado a Estados Unidos, pero como que los gringos tienen un afán de que estás en tu pedo y llega un gringo y dice, oye, qué pedo, no vamos a socializar y ser amigos. Es como de, güey, qué pedo, aléjate. Y ya ha pasado aquí en México también que de pronto una señora en la fila del súper es como de, ah, ya está muy caro el tomate, ¿no? Sí, o sea, con nosotros, en nuestra región es más normal, pero en Estados Unidos lo veo muy así como de que llegan y ni, oye, vamos a platicar, ¿no? Así. Entonces, la teoría de la fila de serpiente era justamente de que, pues, al tener enfrente a otro güey como que podían hacer como, ah, me voy a poner a platicar con este güey mientras, de puta. Qué culera está la fila, ¿no? Y el otro, sí, está de la verga. Pero bueno, o sea, se supone que todo eso... Qué mal que los nazis perdieran, ¿no? Cosa de... ¿Qué? Voy a hacer una reunión de fantasmas al rato, quieres ir, este, no... Este, pero bueno, mi punto era de que se supone que hicieron como toda una tecnología a los Imagineers, que son los ingenieros... Bueno, los Imagineers son los que diseñaron Disneyland y hay un grupo de ingenieros ahí, pero cuando llevaron por primera vez a Tokio Disneyland, dijeron, no mames, los japoneses aguantan hacer pilas bien cabronas, güey. Si les dicen que es de tres horas y se formaron, no se van a emputar, no va a pasar, fueron como de... ¡Hola, verga! Hace poquito, vi un restaurante en el que la fila es de cuatro horas, pero es una fila compuesta. ¿Como un taco compuesto? Ah, es como un taco compuesto. Tienes que ir a las ocho de la mañana por tu ficha. Esa ficha te dice a qué hora tienes chance de entrar. Tienen paz, paz, güey. Tienen paz, paz. No mames. En Estados Unidos tienen esta onda de que para los restaurantes te piden tu celular ahorita y es como de, mira, güey, tengo la entrada como de media hora, ve a hacerte pendejo allá y yo te mando. Te llamo, güey. Ah, sí, eso me tocó. Creo que eso sí me tocó una vez que fui en Estados Unidos, que fue de, güey, dense una vuelta y yo les mando un mensaje cuando ya haya un lugar en el bar. Y fue con... Ah, sí, güey. Ya está, jalen. Sí, eso está chido. Creo que es más conforme a nuestro... De todos los lugares que pusieron en el Excel de Japón, solo uno, solo uno tiene esa función y es un café. Es un café que siempre está lleno y que dice como de, es una hora para que te atiendan. Entonces llegas, no sé qué aplicación bajas y te dicen, nosotros te hablamos cuando ya esté tu café. Ah, están usando TableCheck. Ándale, TableCheck. Muchos lugares usan TableCheck y ya está. Para descargarlo. Ya tengo mi cuenta de TableCheck. No mames, güey. Es una aplicación donde chequeas los tables de la ciudad o algo así. Exacto, sí. Si lo vamos a ocupar, ¿verdad? Puedes poner de una a cinco tangas. Uf, uf. Me glitché y dije uf en vez de uf. De hecho, dicen por ahí que ya Pokémon Company ya está a relanzar su propio concepto, Pokémon Check. Wow. Y vas, pero cada vez que chequeas una mesa, este... Te sale un Pokémon. No, no, ya, Pokémon ya, ya, ya. Ya están excediendo, güey. Ya están excediendo. No mamen. Ahí la llevo con mi Pokédex de Pokémon Home de Paldea. Poco a poco. Me encanta cómo David dijo, puedo jugar Pokémon Escarlata y Violeta, el juego por el que pagué mil doscientos pesos, o puedo jugar gacha en mi Pokémon Home todos los días, a ver cómo me va. No, los puedes pedir, los puedes pedir así, te voy a dar un tincatón, dame un Annihilate, que es lo que hice ahorita. Y te lo van, y ya, así vas, llenados. Sí, 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 sí. Ya bajaron los immune. Ya, yo ya descargué. ¿Qué teratipo les tocó? No, 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 ¿qué está atento a los TikToks, este? Ah, no, metal, metal, metal. No, es que... Fíjate que yo tiene un rato que la verdad... Yo creo que desde Black & White el Pokédex me vale tres hectáreas. Ah, ya. Yo siento que me vale madres, pero cuando veo que está vacío, hay algo en mi trastazo obsesivo compulsivo que me te dice, No lo tienes Y es como, ay bueno ya cállate el hocico Te voy a llenar Tiene dos angelitos David, es uno como de Tranquilo, tu vida no depende de esto Podemos jugar No vas a poder Ya estuve lo suficientemente dañado como para en Zafiro Hacer lo que ustedes hacen con su shiny decks Yo ya no más Lo de niño, niña En serio insisto en shiny decks Pero en Zafiro En Zafiro apenas eran 300 Tenía 789 Pero en Zafiro Zafiro es puro azar, o sea Estos juegos hay como de, ah si haces chains O si haces las Las turbas Putadas que sabían en ¿Sabes dónde? Yo sigo sin acordarme si es en Perla O en Sol y Luna Donde estaban las granjitas Que tenían un patio Tenías como tu super base Pero tenían un patio trasero Donde solo salía un Pokémon Y te puedes aventar unas cadenas preciosas Sí, mi hermano lo hacía en Sol y Luna Sí, mi hermano lo hacía con Ditto Y ahí fue cuando dije no Ya no Sí Cuando dije no, ya Lo que pasa es que más o menos Desde Sol y Luna Que estaba ese exploit Es cuando Nintendo dijo A la gente le mama hacer esto En Sol y Luna no completé el dex Pero en XY En Omega Zafiro Y el otro también En Arceus En Galar Y en Paldea Sí What the fuck Yo ahorita llevo el de Let's Go Pikachu Y en Pokémon Home Ah, de Pokémon En Let's Go Pikachu Me falta Mewtwo No he ido a esa pelea No, me he salido No, ¿por qué? Ahí tengo un Mewtwo que dice ¿Y este güey qué? No, no, pues que no le interesa Estoy esperando al humano que va A atraparme No, ya no Si están haciendo pausa Por mí ya no les voy a decir nada Iba a romper el El disbelief de este show A ver, no Les digo cuando Dinos, dínoslo ya ¿Qué importa, güey? Ya lo rompiste Lo maté No lo rompiste Lo maté Nube está jugando Nube está jugando Este Street Fighter Los voy a dejar Uff Si quieres, eh Si quieres Jálate Ah No Es invitación No te estoy corriendo ¿Cómo? 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 ¿Cómo los voy a? Me voy a dejar, chingado Ah Eso no nos dijo Eso no nos dijo Ajá Yo una vez fui A Pokémon Al Kirby Café Saludos nube Te queremos Mira Vas a tener un excelente 2020 ¿Y saben qué? Eso fue pura mamada No, sí lo tuviste ¿Sabes por qué? Porque no saliste de tu casa Y eso Era lo que necesitaba la humanidad Corté con mi novia Guau Perdón Ese 2020 Corté con mi Con mi novia Me quedé atrapado En mi casa No, no fue un buen 2020 Mira cuántas series viste Cuántos juegos jugadas Hay un árbol Y nadie lo reparó ¿De qué problemas, güey? ¿Cuánto inflamaste Ese número No hay de los streams? Cerraron Hentai Heaven Nada puede salir bien Pero mira Lo bueno es que ya es 2023 Y muchas de las cosas Que regresaron De la pandemia Fueron los conciertos De Luis Miguel Ya los extrañábamos Que hiciera sus 70 fechas En el Auditorio Nacional ¿Sabes? 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 Yo estoy intrigado Es que No Yo la verdad Yo la verdad Desde que Empezó como de Ay, la gente Ya va a empezar a mamar Que conexión Y que Que no es Y que el gordito Y no sé qué Pero, güey La segunda fecha De Argentina Ese es otro vato No hay manera En la que te puedas Este Inchar los huesos O sea, hay cosas Que pueden cambiar O sea, a lo mejor Un día estabas desvelado Y al otro no Es que sí Mi TikTok se inundó De comparativos Y todo eso En la primera fecha Se ve muy flaco Que como con el ojo hundido Pon tú Ay, es viejo Me vale madre Se veía que estaba disfrutando Y que estaba Dando un performance Épico Pero en la segunda fecha Ya se veía más repuestito Más saludable Y Y es que Y me decía Decía Viker Por el saco Digo, pero es que La cara Este vato Trae más cuello Ajá Capaz andaba Capaz andaba Bien perico embrujado Y tú ya estás diciendo Pero te inflas Te desinflas Y te inflas De un día para otro El perico El perico Te chip Te chupa Mira, tal vez Antes se había Tomido Te chupa Un pilo de tunas Se estreñó Y al día siguiente Lo sacó, güey Es que Es que yo Para mí hubiera tenido lógica Si hubiera sido al revés Que hubiera empezado gordito Y hubiera enflacado ¿Sabes? Es un escroto ¿Tocas? Es un reptiliano Fue un muy mal scroll Porque nos dimos cuenta Como Robin Pero es que Creo que hasta luego Ya lo van a demandar Por estar usando Reemplazos Sí, le estás metiendo Demandado, güey No mames ¿Qué es esa perra mamada, güey? ¿Pagas por verlo a él? Porque creo que Creo que lo primero No era tanto Que no fuera él Sino lo primero Es que estaba usando Playby Y entonces hubo una tona Una pelémica de Oye, Luis Miguel Está Ya va a poner Pokémon Sleep Sí, güey, qué pedo No me voy a quedar con el FOMO Eras mi única Eras mi ancla Abandonaste Vientos, vientos Ahí les da una anécdota Sin contexto Pero es que mi reloj Empezó a dejar de funcionar En marcapasos Y de repente Dejarlo ya Para que lo bajo Pero se lo iba a bajar Y hoy lo reinicie Y volvió a funcionar Entonces Lo bajé Ok Muy bien ¿Cómo le explico Que no tiene funcionalidad Con Apple Watch Pokémon Sleep? No es Apple Watch ¿Ah, no? Uh Es Hanawatch Hanawatch No, pero a ver Es Amanda Guchiwatch Amanda Guchi Ahorita platicamos De Pokémon Sleep Yo nada más quiero terminar El mame de De Luis Miguel Luis Miguel ¿Qué estabas diciendo? Ajá Es que fíjate Es que dice Es que fíjate que Y ya se calla Sí, es que se pusieron A ver mi descarga Ajá Javi iba a decir algo Entonces De Luis Miguel Martín No, pues que yo no Es que A ver, bueno Vamos poco a poco Primero estamos hablando Estabas hablando De Luis Miguel De que Mario Nos estaba diciendo Que no era Que no era solamente Que no fuera Luis Miguel No estaba El primer pleito Era que estaba usando Playback Qué raro Entonces Tomó Una polémica De no mames Es que si está bien Porque no sé qué O no está bien Porque yo quiero verlo Cantar Si quiero escucharlo Mejor no tengo una radio Pero yo quiero escucharlo En vivo Y que era toda esta polémica Pero después Surgió la que dice David Que de pronto Oye Este no es el mismo Que vi En la semana pasada Y es que lo malo Lo está haciendo En el siglo De la comunicación Y el HD Donde cualquier hijo De vecina Trae un celular Y te puede grabar Así en tu cara O desde lejos Te puede traer Un super zoom Su celular Y dices Es que este ¿Qué? ¿Este qué? A lo mejor De lejito Sí daba el gatazo Pero de cerquita Está raro Es que es tan descarado Que hasta por eso Es raro O sea Porque nadie es tan pendejo Para creer que eso funcionaría La gesticulación Ajá O sea ¿Qué pedo güey? No son los noventas Cuando Carlos Trejo Se puede salir con la suya Diciendo Sí Cañitas Por supuesto Que pasó güey Y nadie podía comprobar Que no era cierto Por eso Ajá Por eso yo tengo mucho Mis reservas Porque no sé Se ve ligeramente diferente Sí se ve como bien perico Pero Y es que aparte Yo lo vi nada más En un ángulo Por eso le preguntaba a David Si hay como más ángulos O cosas así Porque la misma foto Él de frente Ándale Esa es la que he visto Esa No Esa no Vi una en la que El de al lado Está como de lado Y no se ve tan diferente Es que Es que En esa sí En esa sí no se ve Se parece Emilia Clarke En su bracito Es la misma persona No hay Es que Es que puede ser En muy mal ángulo güey Pero miren Chicos Yo estoy aquí Es que puede ser un mal ángulo Es que también hay que ver Si es la O sea Por ejemplo Yo la que te digo La que veías Que era un En el vivo O sea Eran dos fotos Casi en el mismo Ladito Pero en el vivo No en esta Que es como Pudo haber sido tomada Hace dos semanas Porque creo que Después de que le dijeron Que realmente ya era el sol O se había comido al sol El güey El güey se puso en un régimen Muy cabrón Se volvió como a estar En sus niveles De 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 Cuando estaba Le peguen a su ego Me gusta mucho Pero sabes que ¿Cuál es el problema De esa teoría Martín? Que eso es lo que El Estado quiere que creas Yo les voy a decir Que es lo que en realidad Pasó Yo tengo un tío Que trabaja En En el MP Y él me dice Me dijo Que una vez avisaron Porque hubo un choque Pero que estuvo Todo secreto Ah va a hablar Va a hablar De la De la Brila Bien muerta Se murió Luis Miguel Güey Y lo que hicieron Fue buscar A un doble A un doble Que está haciendo A Luis Miguel Güey Yo lo sé Porque si pones La bikina azul Güey La bikina es una canción Y el bikini azul Es otra canción Y si la pones Al revés Oye Y azul Y azul es otra Luis está muerto Luis está muerto Güey Al revés Güey Nada más que el estado No quiere que lo sepa Yo lo enterré Yo lo enterré Güey Exacto Si pones a Palazuelo En sus entrevistas Y lo pones al revés Dice yo enterré a Luis Yo enterré a Luis No hay otra respuesta De hecho Que Palazuelos Salga cruzando las piernas Palazuelos De hecho lo sabe Por eso no estuvo de acuerdo Con la serie de Netflix Porque él sabe la verdad Y no va a ser silenciado ¿Qué iba a decir Mario? Que no sé Eso me recuerda A la actriz Que también Mataron Pero no mataron Amigos Por una película Déjame ver ¿Selena? Paul McCartney No, no Es una película Que va a salir Sobre la Paul McCartney Le ha pedido a Abril Abril la Vinge De hecho mi referencia Era muy a Era Paul McCartney Sí Tiene que estar buscando Ahorita Como actriz Es que es una actriz Que sale Te podemos ayudar Si nos das Como algún detallito A ver Tengo que intentar A ver Ya sé quién es Ya sé Te lo voy a decir Ahora Dice A ver No, no Quiero que sí sabías ¿Cuál es una actriz? Bueno, esa es una película Muy polémica Que no recuerdo cuál es Pero creo que se trata De la trata De personas O algo así ¿Algo tu ocurrido? Ajá, esa Creo que es esa Y creo que una actriz De ahí No, pero es que ahorita También Este Espera Entonces creo que Una actriz de ahí La murió Pero cuando Vi estos videos Así En directo Y esas cosas Que justamente Que está grabando Un helicóptero Que había chocado Y la ambulancia Había llegado Y se la habían llevado Y que ya la habían Declarado muerta Y cuando ya la están Subiendo a la ambulancia La chava sí se levanta De que sigue viva Pero no Dice No, no, no Ya está muerta Ya está muerta Y esconde Ahorita les doy el nombre Sigan Pero si es de ese Porque mira La cosa con The Second of Freedom Está Un pedo ahí Bien Grande Bien grande Que no sé Si es el que voy a decir Javo A ver Bueno Ah, bueno Sí, seguro Ya estamos pensando En el mismo Pero vamos a entrar En contexto Para La chava Sí Sound of Freedom Es esta película Que ha agarrado Mucha atracción Porque se empezaron A generar muchas teorías De conspiración Posiblemente alrededor De la historia Que nos está diciendo Este Mario Porque esta película Trata sobre La trata de personas Ajá Entre México Y Estados Unidos Y la cosa es De que Es una película Independiente De hecho El actor Uno de los protagonistas Es este Creo que es Mexa Y la cosa De esta película Es de que Como era una película Indie Que de hecho Estaba fondeada Por gente privada O sea No tenía mucha lana Normalmente estas películas No tienen mucha difusión La cosa es que Pasó esta muerte Y de pronto Hubo toda esta onda De que Es que lo que pasa Es que Hollywood Nos quiere Que veamos esta película Que revela Sobre la trata De personas Porque Epstein Y toda esta onda Todo Hollywood Hay que entender Que ahorita La derecha Estadounidense Y mucha gente De grupos de conspiración Y todo eso Considera que Todo Hollywood Está lleno de pedófilos Por la onda De Pizzagate Por Epstein Y todo eso Entonces lo que están diciendo Es que esta película Tiene la verdad Y no quieren que Nuestra película Que también tiene Un mensaje muy cristiano Este No quieren que lo veamos Porque esta película Trae la verdad Entonces la cosa es que Todas esas conspiraciones Dicieron que esta película Agarrara mucha atracción De hecho en México Se va a estrenar La próxima Creo que esta semana O la próxima Pero Pues la cosa es de que La película empezó a ganar Muchísima atracción Y ahora cualquier intento Por ejemplo Si buscas Sound of Freedom Una de las primeras preguntas Que sale es ¿Por qué Disney no quiso Publicar Sound of Freedom? ¿No? Porque Es decir Ah es que ellos son Este No quieren que la veamos A jamás La actriz se llama Ann Hedge Y fue la que murió Pero no sé Que hizo un solo ¿Murió? Pero sobrevivió No No Bueno Está muerta Según Wikipedia Y todos los medios Pero el gobierno Tal vez la tenga En otro lado Es que la cosa Es que estoy buscando Las noticias Y solo encuentro Solo encuentro TikToks Ya sé Es que No veo nada Sobre esta muerte Específico Y solo la veo en TikTok Y es lo que digo El vehículo se dirigía Hacia el este Por Preston Way Alta velocidad Ingresó a la intersección T en Preston Way Y Galgrove Abe Salió de la carretera Y chocó con la residencia En la cuadra 1700 De Walgrove Walgrove Y murió Murió en el instante Pero después se ve Como se levanta Pero el gobierno Y se Pero ¿Por qué? Es que es eso Lo que pasa es que la película Insisto Tiene una Tiene una base Porque es una película religiosa También O sea Supone que el objetivo De la película Es que los cristianos Se levanten Para pelear Contra la trata de blancas Que vienen por los inmigrantes Obviamente ¿No? Entonces La cosa es de que ellos La verdad es que Como estoy buscando noticias Y no encuentro nada De la muerte de esta chica Voy a asumir Que es una noticia falsa Y que es un tren de TikTok Obviamente Y la cosa es de que La gente la toma Y dice No más que es cierto No quieren acallarla El poder quiere acallarla Y quieren de ellos levantar Pero Algo muy curioso pasó Que es la noticia Que nos va a dar ahorita Martín Ok Ahí no me la sé completar Pero Resulta Que este Que agarraron A uno de los que metió Mucho varo Creo que No en la producción Uno de los inversores Ajá Lo agarraron ¿Qué creen? 500 mil pesos ¿Por qué creen? Trata de niños Exactamente O sea La película Cuyo tema es De que vamos a pelear Contra la trata de niños Y uno de los inversores Lo agarran por Güey Si iba a dirigir Una película de esto Tenía que saber Sobre el tema Estudiar bien Bueno En teoría Un psicólogo Es como de Güey Vamos a Savivar a los A los niños Pero en su tiempo Es como de Para que no sospechen De mí Dejen a la película Simplemente le dijeron Invierta una película Y él Simón No pero Piénsalo O sea ¿Cómo harías Que la gente No sospeche En ti? Pues invierten Esas cosas Y ponen Resulta que Tú eras Uno de ellos No Y aparte Es de que Como están Todas estas teorías De conspiración Lo que ellos Están diciendo Es Ah güey No es cierto Lo que pasa Es que quieren Que la película Fracase Que es un poco Como la vista De túnel Que luego ya Va a pasar Este Y pues sí Sí está Es como Focalizar ciertas cosas Sí Exacto Y no más Qué cabrón O sea Porque si he visto Porque tengo Varios ahí Contactos No voy a decir Cuatro Contactos En Facebook Que si ponen Como de Las grandes películas Que pelean Contra lo woke Y aparte Ponte güey Así como Lo que pelea Contra el woke Y ponen Oppenheimer Barbie Por alguna razón Y Sound of freedom Güey Las tres Ahí Sound of freedom Barbie Y Oppenheimer Y digo Güey Qué pedo Contigo Para empezar Es súper woke O sea Perdón viejo No sé qué película Viste Pero Barbie Es muy woke En el sentido De lo que ellos Critican Y aparte Como que más bien Lo que pasa Es que ahorita El avatar De lo woke Es Disney Entonces si algo No es Disney Y le va bien Es como Qué bueno Es que fíjate Que no es el avatar ¿Está? Quizás sí ¿Está? Dirigida O bueno Bueno Por Jim Caviezel Y aparte ¿La dirige o la produce Solamente Mel Gibson? Uno de los no Favoritos de La produce Pura joyita De Hollywood Ajá Justamente Las noticias Como de que Mel Gibson Se cuidara Porque también Podrían ir Por él Lo que pasa es que Ya que estamos Ya que estamos Con noticias cabrosas Yo voy a inmiscuir Una ahí Ok Resulta que Al vocal No me acuerdo Si era el vocalista Pero al vocalista De los Profes Lo acuchillaron En la cárcel Que también estaba ahí Por cosa de chamacos O lo O sea ya no existe Pero parece Sin base Pues está muy grave Pero sin bases Parece que al güey Lo torturaron Por eso güey Si fue como Que de los mismos reos Lo picotearon Un buen rato Como por lo que Hizo el cabrón Bueno lo que pasa Y es que No Esa es una realidad Que pasa siempre De que cuando meten A Cierto perfil De De criminales A la cárcel Que cometieron Cierto tipo De De acciones Normalmente En la cárcel Los targetean Así dicen Ah este güey Andaba de De chingoncito No Según yo tengo entendido Los asesinos seriales A ellos los traen Tiro por vía Hay uno Entre los ladrones No No y aparte También es como Cuestión de honor Si fueras un reo Dirías Yo me putea Al monstruo De Catepec Yo cuchilla al monstruo Catepec No y aparte De paquete Los que están hasta arriba Son los del abusismo Y después siguen todos los demás Más que nada Los de los abusismo A menores De verdad Sí Ellos siempre son como El target ahí No pues Es que está cabrón Porque O sea Bueno si lo cuchillaron Pero pues Al fin y al cabo Pusieron Un Viejo pedoro No estoy triste Ni nada por el estilo Pero me parece Me parece curioso Que te digo Que parece Que al güey Lo torturaron Claro Está bien cabrón La verdad Es que No Es justicia Por mano propia La justicia del pueblo Lo que pasa es que Al fin y al cabo Pues nosotros No sabemos En realidad La cárcel es Porque luego la gente dice Ay lo metieron Pero nada más Son seis años No va a pasar nada Y dices güey No mames O sea Estar ahí El tiempo que te toca Está de la ultraverga Sí Y O sea Como Como lo que dice Adiós O sea Entra Que es el problema De las cárceles Es un tema muy cabrón Para nuestro Podcast de videojuegos Pero Si es Del cual no hemos hablado De ni un solo videojuego Así que voy a empezar A hablar de Tears of the kingdom Aquí Aquí En el mundo De Tears of the kingdom Monólogo De Tears of the kingdom Está muy cabrón Y pues La verdad Que culero Y que culero Sobre todo La gente que le toca Andar ahí No sabes que Lo que si en realidad Está culero Ser una persona Ser una persona Famosa Bueno No ser tan famoso Que la industria Te apoye Que vivas para eso Y tú mismo Digas No lo quiero Y la caes Un saludo Desde Sinomenoide Hasta Washington A Yaritza Y su esencia Es que también quería Tocar ese tema Te digo que hoy Traía mucho chisme Y creo que Es el último Está bien padre Para todos los que no sepan Que son unos Unas personas Mexicanos Nacidos En Estados Unidos Que La industria Los colocó En el En el este Ojo Del gusto popular Y ya que lo tenían todo Ya que estaban cabalgando En el ojo del huracán Sobre el lomo De un tigre Hacia el infinito Ellos decidieron decir ¿Saben qué? Les voy a confesar algo Nadie me preguntó Pero ahí les va Me caga México Y ahí fue como Ah Ah mira Y pues ahorita ya Nadie los quiere Y este Perdieron un chingo De suscriptores Y followers En sus redes sociales La banda MS Quiso invertir Su último Atisbo De 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 cosa Por ellos Y los subió Al escenario Con Con ellos Todo el Auditorio En silencio Era Que te cure Tu pinche madre Como la ves Al chile Qué bueno La frase La frase exacta Perdón Javi Fue Yo he estado aquí Por más tiempo Pero no me gusta mucho La comida aquí Me gusta más En donde vivimos En Washington La neta le dan Una sazón Que sí pica Y sabe Buena Tampoco está mal Que tampoco está mal Pero pues Es que nadie le preguntó Sobre eso Dijo ¿Qué opinas Del país? Y en vez de sacar Un abanico De cosas buenas Y te guardas Ese detallito Que a lo mejor Si no te late Lo decidió hacer Al revés Me guardo todo Lo que a lo mejor Si me gusta Y voy a hablar De esta cosa Que hoy A lo mejor Amaneció con diarrea Y a lo mejor Estaba emputado Por eso Que mira A todo Con todo y todo Yo sé que También los mexicanos Somos muy sensibles Sí ¿De qué hablas cabrón? ¿Crees que la comida picante Más chingona No está en aquí? Pero Pero A veces hasta chauvinistas Si somos muy chauvinistas Si nos dices Que Somos muy chauvinistas Comía picante En otro pinche helado Que no es México Te crees muy vergas Y es como De güey tranquilo O sea También se come chido En Washington Y entiendo Esos vatos Que digan Ay Sabes que He tenido la comida De donde yo vivo Claro güey Todos Todos nos maman La comida donde vivimos Pero Según yo Hacen nada más Fue como el principio Y de ahí como No La que empezó La que empezó Fue Yaritza Diciendo Ah es que a mí La verdad no me gusta Dormir acá Que porque Toda la noche Se oyen Ambulancias Hienas de cosas Y de escándalo Igual no sé Donde chingados Los pedaron A la pobre Y sí El día a día De la ciudad Es eso Pero pues yo no creo Que Washington Sea Necesariamente El lugar más rural Del planeta ¿No? El que dijo Mario Ese sí es mexicano Mexicano Ese sí es nacido aquí Los otros dos Son nacidos allá Este Y uno de ellos Uno de ellos También dijo Que no Que él la verdad Era muy delicado Para la comida Y que no le entraba El chile Este Y que a él Más bien lo que le gustaban Eran los nuggets De pollito Alguien Cancelenlos Por favor Es que no tiene Nada de malo No quiero cancelarlos Carajón Es que es eso Sí En realidad No tiene nada de malo Pero es que es cuando Cuando te pones De mamoncito En el lugar En el momento Equivocados Pues tú no sabes Cuánto te llevas De corbata ¿No? Porque desgraciadamente Para cantantes Artistas Actores Actrices Directores Su verdadero Activo Que hace que su trabajo Valga algo Somos la gente Que lo consumimos Y si nos cagas A nosotros Y de repente Te damos la espalda Se te Es equivalente A Pues me despidieron En mi chamba Godín ¿Se acuerdan Del episodio Los Simpsons Cuando todos Toman un curso Para hacer estrellas De rock Por los ¿Eran por los Rolling Stones? En un Ajá Sí Que estaba No importa Donde vayan Digan que es La mejor ciudad Del mundo Aunque no sea Cierto Y la ciudad Es una mierda Y la gente dice Pero Es Exacto Entonces Springfield No es lo máximo No Porque sí Es lo máximo Entonces Yo cuando lo vi Dije No, la gente No es tan pendeja Sí somos Sí somos Es que en el furor En el furor Del concierto Cualquier cosa Que te digan Hasta Tú eres el mejor Ciudadano promedio Se te van a voltear Los calzones Los qué? Qué horror De vez no dijeron Nada más Porque Yo como lo vi Jairo dijo Lo de la comida Yo también siento Que es como muy Mario 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 Jairo dijo Lo de la comida Dijo Yo soy bien delicado Y pues casi No más como pollo Puras alas Que no tengan chile No me gusta nada de eso La comida bien seca También quiero decir Que la soda Aquí está Como no sé Si tiene menos azúcar O gas Pero sabe diferente A la de allá Que te quema la garganta Es que neta Les dijeron ¿Qué opinas De estar aquí? Y tenían que decir México es el mejor lugar En el que he estado Nadie les pidió Ser tan honestos Todavía no llegamos A esa generación En la que la gente Va a aplaudir Ese nivel De honestidad brutal Pues ahorita Estamos aplaudiendo La hipocresía Y no le estamos Dando chance A su verdadera opinión Pues posiblemente Es que también es eso Es lo que te digo Ellos Su chamba Aparte de su arte Es caer bien Porque si Si no te cae bien Alguien Pues no Es escuchar su música Entonces desgraciadamente Para ellos Pues van Este Van de la mano Y pues si llegas A una entrevista Y te van a preguntar Sobre un lugar Donde Pues la La intención Es que caigas bien Y no caes bien O sea Tampoco Tampoco es tanto Tirarse a la hipocresía O sea Debe haber cosas Que si les latan De México Y seguramente Si las tienen Y son más Que la comida Pero decidieron No decirlo Decidieron ser cagantes En vez de solamente Ser políticamente correctos No No estoy Pero Creo que Creo que estuvo Mal Porque si O sea Es como si de pronto Nosotros fuéramos a Japón Y alguien nos preguntara ¿Qué te pareció Japón? Está bien chiquito Y no sé qué O sea Habiendo tantas cosas buenas O solamente guardando Nuestros comentarios Si algo no nos gustó Nada A fuerzas tenemos que decirlo A un público Así de Nada Es que estuvo de la verga O algo así Cálmate Que puede ser que sí Pero pues a lo mejor Ahí tienes un foro diferente Te están preguntando Tu experiencia en un viaje Y aquí sí Y digo Además Esa entrevista Era de De mexicanos Pochos Para mexicanos Es como Yo la verdad Y no No esperaba Entrando a esta conversación De esta manera Yo Una vez que te juro Yo vi todos los mensajes Y dije Pues qué pusieron Y toda la gente Es que les cae a México Se creen Se creen gringos Todo eso Y es como Primero no es por mal pedo Ellos son gringos No son mexas Son gringos Y sabes qué Si tal vez les gustan más Las alitas Que el pozole Y se vale Porque Porque ellos crecieron Allá Ellos no dijeron nada Que no fuera cierto El refresco Es más burbujeante Acá Y sí Que ellos les quema Pues no tiene nada de malo Porque la opinión No La opinión de alguien Que esté Incorrecta O que sea una mala opinión Como la de ellos Porque sí Yo también creo que su opinión Está mal Pero eso no va a ser Como de Güey Es que hay que cancelar Bajo Javi Javi No es lo que dijeron Es como lo dijeron No, no, no No es como lo dijeron Es como lo dijeron Tal vez lo dijeron De la manera más Prepotente Mientras Levantaban La bandera del sur Y mientras La bandera era confederación Y es que también Lo hicieron en las generaciones Donde por cualquier cosita Te funan Entonces Se juntó el agua Con el aceite Digo Un cerillo Con el niño Con ganas de Explotar cosas Sí, porque no quieren Comer picante de acá Y está bien rico No, la neta Ni yo puedo, amigo Si yo soy Yo soy mexicano Exacto, güey O sea Y también es por mal Pero llegamos O sea Yo tengo que defender Su opinión Porque yo igual Como dicen Yo voy a Japón, güey Y regreso Y no, si estaba bien Vergas y todo eso Y también Son medio racistas, güey Y saben qué Sí es cierto, güey Y no pasa nada Porque son opiniones, güey Ay, Japón ¿Qué va a hacer, güey? Ay, me voy a cancelar, güey Y todo fue vos, güey No, despedirme De ese café Pero bueno Pero es que también Ahí está muy descontextualizado O sea, imagínate Que por alguna razón Eres famoso Y vas a Japón Y te preguntan allá Oye, ¿qué opinas del país? Y tú llegaras diciendo Ah, es que la neta Yo opino que el país Es súper racista Pero de todos modos Los turistas Nos encanta Sí, güey Son terrenos borrascosos Son terrenos borrascosos Porque realmente El magro De exportación De artistas japoneses De ser extranjero Es muy bajo Sí, sí, sí Y eso habla mucho Y eso habla mucho No, sí, sí Pero habla Realmente 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 Se habla un poquito De ese nacionalismo Claro, güey Pues es que Que no necesitan Al extranjero Llevan Ellos llevan Desde Desde el shogunato Han estado tratando De depender Lo menos del extranjero Hasta que los obligaron Y ellos Muy felices Tratando de que Todo sea focalizado De ellos Para ellos Por eso tienen Esas mentalidades, güey Ese ha sido un pedo Que tienen de toda la vida Y no se les va a quitar Con Bueno, yo cambio Entonces mi ejemplo No es Japón Javi va a Argentina Y despotrica Contra su 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 Lo mismo, güey Allá Allá sí tienen Exportación Ahí no hay un tema Que bloquee Esa posibilidad Es más probable A eso me refiero Espera, espera A eso me refiero Por eso fue como Que esto se hizo tan grande En tan poco tiempo Con las Malvinas, no Sí, con las Malvinas, no Pero por eso Se hizo tan grande En tan poco tiempo Y digo Qué tristeza Porque pues les estaba Yendo bien La gente ya los quería Ya los tenían en la mano Y ellos decidieron Hacerle así ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Como en un mes En esa vida Digo, ojalá Porque yo también estoy Yo también creo Que no es como para Funarlos de por vida Porque pues el talento Está, están muy chamacos Uno dice muchas Tarugadas de De morro Este, entonces pues Tienen mucho que aprender Pero pues ojalá La gente les dé el chance ¿No? Digo, no es el género Que yo consuma Entonces me voy a perder Ese crecimiento artístico Pero pues ojalá Se me den el chance Yo la verdad Sí siento que ahí Sí nos me dio Voy a ver la entrevista Pero mi veredicto Ahorita es que Nos mamamos Este Todo México se mamó Y aquí después Ese tiempo Fue la verdadera víctima Yalitza Paricio Porque cuando pasó Esta noticia La gente creyó Que era Yalitza Paricio Y empezó a tirar Yalitza Paricio La neta Los nubes Están ricos Tan ricos Yo también Había pensado Que había sido Como algo más fuerte Porque la verdad No le entré Al mami Nada más lo vi Pero sí Sí como que Había visto Que había sido Algo sí Más racistón Más como Hacia el idioma No tan No tan Campechano Sino así Más Precisivo Y es que la comida Es de nuestros talones De Aquiles Es como de Métete con el presidente De la nación Pero con Mi comida me la dejas Bueno pues Ya con ese señor Ya se mete cualquiera Sí Con todo La verdad Históricamente Siempre ha sido Es como Ah sí Pendejenselo a él Ya Un ejemplo Bien cagado Es que podemos Pararnos sobre La plaza de la constitución Y la chingada Algo que se supone Que debería de ser Como un emblema Más grande Pero el escudo No lo puedes poner En calzones O en cualquier cosa O en México En la piel Es que somos Somos bien Chauvinistas Todo lleva Luis Miguel Sí Ahora es el First of the kingdom De hoy Nunca han visto Los tiktoks De alemanes Viendo nuestros Honores a la bandera Ajá ¿Nunca los han visto? ¿Los qué? Que son alemanes Reaccionando A los niños Haciendo honores A la bandera No Güey Es que ellos Tienen flashbacks Güey O sea van y los niños Bandera de nuestros héroes Están entonces Ya la Verga güey Porque en otros países Es que luego para nosotros Es raro porque según nosotros En todos los países Todos los lunes Reúnen a los niños Militarmente A curarle Lealtad a la bandera Y que están dispuestos A morir Y sacrificar por ella Cantar canciones Güey ¿Alguna vez han visto Un desfile militar De ese tipo? México es un adolescente Con problemas De identidad O sea Estados Unidos Tienes otra manera De flexiar el músculo Solo estoy diciendo Que la manera En la que nosotros Tenemos como nuestro 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 civismo Como lo vivimos acá Es muy Muy chauvinista Güey Pero eso va a cambiar Ahora que No son comunistas Con los libros de la CEP No mames Ese mames Está bien sabroso Uff Porque si es cierto O sea Si ha habido O sea Históricamente Hay muchos más cuentos Fábulas Como la de la hormiga Y la cigarra Que te ponen Esa conciencia de clase No me acuerdo Si lo vi con Este Con el lusarín Pero justamente La de la hormiga Y la cigarra Te hablan mucho Del trabajo Y de la meritocracia Y la chingada Y bla 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 Pero Históricamente Hay cosas más así Para atrás Que quizás Lo que viene ahorita Ahorita Al que vi Que si estaban Y eso lo vi Con el Sorbito Que lo que le están tirando más Es de un Este De un cuento De unos niños Que están hablando Como dialectos Y resulta Que ese cuento Es de una niña Ese cuento viene De una niña La de ella Pero es que ya Nada más Esto es Soltar noticias Como si fueran De fenomenoide Así como Ay Hoy en exclusiva La nueva switch Así en los noticieros Ay Están despotricando En los libros De niños El cuento Lo hizo una niña De 13 años Que te hizo Claro Y sabes Que es lo que pasa Justo lo que Ahí como que puso En el foco Javier Tú escuchas Y aparte Yaritza La de la banda Bueno La banda es Yaritza Y ta 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 Tú escuchas Ya Ni siquiera Tienes Tanta fuerza Como para Buscar contexto Lo primero Que haces Es tirarle A lo primero Que tienes Enfrente Exacto Güey Wow Estamos muy cabrón Güey La gente Está furiosa Y despotrica Contra todo Bueno Fíjate que Si ahorita Si Volviendo a citar Al fulano Este Si estaba viendo Que si es cierto He estado viendo Como muchos videos Este Como furiosos Fúricos Gente está amputada Cabrón Estaba analizando Este güey Desde un En un muelle Estaban haciendo Como una gesta En un yatecito Un botecito El güey No lo quiso mover El guardia Le fue a pedir Como su trabajo De oye Muévete Porfa Este El güey No se quiso mover Y lo agarraron A putazos Obviamente Cuando llegó El barco grande Pues hizo Casi hace cagada A los otros Chale La gente Anda Anda Recia Es que estuvieron Encerrados Por dos Tres años Ya Ahorita Tienen La mecha Cortísima Es más Ya vienen Sin mecha Por ejemplo Tuvimos el caso De Había un güey Que se agarró A un empleado De un software Que tiene 15 años El chavito Llegó así Pero es un artista Marcial Hace MMA El güey Está grandote Y nada más Se ve que entra Y se le empieza A agarrar a putazos Güey Así O sea No solo Creo que fue Una mamada ¿Dónde están Mis 15 centímetros? Güey Que lo atendieran Y el chavo Nada más Fue a confrontarlo Diciéndole Como de No, no Llegate señor Pues ahorita No Algo le dijo Y el güey Se emputó O sea Si hay mucho Si hay mucho odio Güey Bien cabrón Yo sí estoy Con los de aquí De café De mucho odio Ahí Yo vivo con miedo Este es un shock Muy grande Enfrentarse A las reservas Es un shock Sí, es que es la burocracia Güey La burocracia es culera Donde sea Güey En México En Japón Y nada más que el periodo Cada vez es más engorrosa Güey Y a veces Parece más para decir Guau El mequísico Jindes Tour 2023 Espero que lo logre Ojalá así se pueda Sí, sí se logra Vamos a tomar Vamos a tomar Vamos a tomar un respiro En este momento Una, dos, tres Para cambiar el tema Y no había puesto la cortinilla Pero ahí está No güey Le voy a decir La gente está amputada Güey Ya puedo exhalar Ya ¿Por qué la gente está amputada? Oigan Traigo como un lag De cuatro frames Ténganme paciencia ahí Nada más Ok Este Estaban amputados Porque Con Rockstar Otra vez Hablando de toda esta ira Enfocada hacia Pero ya vamos a hablar De videojuegos Qué bonito Sí Esos son los mejores Se acaban de comentar Lo mejor que ha pasado En el cenoshow En los últimos Ah, la neta Sí Es buena Es lo más fluido Es lo más fluidos Que hemos estado Sí Ojalá más Más este Más es checano No se quejen De la comida mexicana Más checano De la segunda generación Se quejen Este Bueno Lo que pasó Es de que Pues ya ven que Rockstar Ha estado Rockstar es raro Porque es como una vaca sagrada De que es un gran estudio Que nos ha dado juegos Increíbles Como Grand Theft Auto V Y Red Dead Redemption 2 Y ya Porque ya llevan como Casi una década Sin sacar un nuevo juego Ah, bueno Creo que estoy exagerando Red Dead Redemption 2 Salió en el 2010 18 19 19 Ajá Qué chingados hablas Cuatro años Bueno, pero Para darle Para darle A favor de Javi Grand Theft Auto V Ese sí ya Grand Theft Auto V Sí La tiene diez años Creo que sí se puede Hay una edición De Play 5, ¿no? Sí, hay una versión De Play 5 Es lo primero Que se lanzó, güey Es el juego Más portado Del universo Creo que le queda Con Resident Evil 4 ¿No? ¿Es que Resident Evil 4? Esa la idea ¿Quién tú? Más que Resident Evil 4 Pero verga Que le quiere dar Este, una ¿Quién intentarlo? ¿Quién intentarlo? ¿Quién pruebas de embarazo? Skyrim Esos sí son ports Skyrim también Pero bueno La cosa es que Rockstar Que lleva mucho rato Sin sacar un nuevo juego Lo que se ha estado sacando Es por ejemplo La que ya En algún momento Comentamos La infame trilogía De Grande Pauro Que estaba hecha Con las patas Ah, sí Que estaba culerísimo Que ya no traía rolas Y que antes de sacarla Sacaron del mercado Todas las otras versiones Disponibles De los juegos originales Ajá Para que la gente A huevo tuviera que Comprar la nueva Trilogía Y luego Pues resulta que Ahora dijeron Chicos De pronto sale Otro rumor Que ya saben Cómo nos encanta Nos mama Los gamers Los rumores Red Dead Redemption 1 Está siendo preparado Por un remake Y la gente dijo Bueno Ok Vamos a tener Un nuevo Red Dead Redemption Va a estar aquí Disponible Y un día Un martes Sin pena ni gloria Resulta que llega Red Dead Redemption Para Switch Y para Playstation 4 Y ya Y ya Para Playstation 4 Ni siquiera 5 Ajá O sea Simplemente es un port Del juego original Que no está mejorado No tiene Es un simple port La razón por la que Creo que no estuvo En Playstation 5 Ni nada superior Es porque yo creo Que si se viene Un remake Pues quien sabe Es posible Pero Porque también El hecho de que Ha llegado al Switch Porque ya hemos visto Esta estrategia antes Si se acuerdan Llegó Final Fantasy Y empezaron a sacar Ahí está la versión Original al Switch O sea Sé que Nintendo Tiene una base Muy fuerte Pero no puedo sacar El remake Ni de pedo En el Switch Entonces voy a dar La versión original Porque Los que estén emocionados Por el Final Fantasy Digan Ok me voy a comprar Final Fantasy 7 La versión original En el Switch Es una gran opción Para jugarlo Eso yo creo que es una Es una muy buena opción Si te quieres ahí Dártelo Y pero bueno Aparentemente ya llegó Red Dead Redemption El port No es un remake No es nada Y dejó A mucha gente Bastante decepcionada Y que está culero También es como de eso De que la gente Se decepciona Por un rumor Que no Nunca No es como Ni tienen tiempo Para jugarlo ahorita Pero porque están decepcionados Porque está culero Porque no fue remake Para nueva generación Ajá Que yo creo que sí Va a pasar O sea Se me hace raro Que metan ahí Play 4 Es como ¿Por qué lo harían? Entonces yo creo que Están ahí además Haciendo algo Para Para consolas superiores O no Pero pues Pues podría ser Tenerlo en Play 4 En Switch Está bien Porque mira Yo la verdad No he jugado el 2 Pero es uno de los juegos Que tengo como recomendadísimo Y pues Si te puedes dar el 1 La verdad No sé que tan bueno Sea en comparación El 1 Pero según yo Era un muy buen juego Entonces yo creo que Está interesante Para probarlo Insisto El Switch Es la meca Si quieres probar Juegos viejitos Yo creo que es la mejor Manera de jugarlos Pero yo creo que lo que pasa Es que la gente En realidad ya está Está medio molesta De que este estudio Que es tan Contiene tan buena reputación Deje de No sabiente Algo nuevo Sí exacto Que no aviente nada O sea es raro Porque Y mira No es como que la gente Realmente espera algo nuevo La gente está esperando Otro Grand Theft Auto Ya andan bien Pokémon Presents Sí Sí ya andan como en esa onda Como el Pokémon Presents Pero Va a salir el 6 Algún día Es que sí Algún día va a salir Pero el pedo es que Eso lo dijimos hace 10 años No es que aparte También les Les calentó Las chichis El hecho de que hace Como un año Año y medio Salieran Este Screenshots De Un mundo De 6 Entonces la gente Ya estaba Ah no mames Ya ahí viene Que el personaje Utilizaba Era chica Ajá O sea Viene Y te van a anunciar algo Y no es lo que tú esperas Chingo Exacto Sí pues es que la gente Como que se emociona Bien Pues básicamente Era cada vez que decían Va a salir un nuevo personaje De Smash Y no salía otro personaje Y la gente Ah que mamada Crash No fue Crash No salía Crash Y salía Aku Aku En vez de Salía Tauna Y en gire también La verdad Muy probablemente No nos estás viendo Pero te queremos un chingo Pero La neta Si era culero Ver que Mientras salían los DLCs Salían los héroes favoritos De todo mundo O sea yo ya estaba Muy satisfecho Pero de pronto salió Banjo Kazui Y este güey No mames A huevo Por fin Mario Hubo un personaje Así que te emocionara Mucho En su momento No güey Estás apestado Pero O sea el punto A mí me gustó Mucho Banjo Kazui Es que salía en todo el mundo Así Salió Steve Y Ah Zora Zora Y fíjate que Zora Ese fue un momento Muy agridulce Porque fue como de Guau El prigas No Pero todos así O sea Con sus Caras Así Maldita sea Pero Fue un yo robé Pero robé poquito Fue un yo robé Pero robé poquito Es que si estuvo gacho Pero pues Se tienen que Poner las pilas Porque si no Van a terminar Sacando ports Tras ports Tras ports Y pues Ni que fuera Nintendo Para andarnos vendiendo Esas chingadas Deben de ponerse las pilas Porque si no Van a terminar Presentando el TCG De Game Boy Que pedo Que les pareció El Pokémon present De la semana pasada Estuvo Yo honestamente No esperaba nada Y no quería Que me enseñaran Nada nuevo Porque es como de Güey Ya mejor Ponte a chambear En serio Y no me prometas Un juego Que no va a pasar Así ahorita Tengo a Pokémon De güey No me anuncios Nada en dos años Cocina Cocina güey Cuatro güey Por favor Lo que le tomó A los de Zelda El DLC El DLC Que en un principio Se veía bonito Este pasillo Como con puestitos A los lados Pues ya como Con más imágenes Nada más se veía Que son como cuatro Y que seguramente Ni vas a poder Interactuar con ellos Se ve muy contenido Pues fíjate Que a mí Sí me dieron ganas Bueno Vamos a hablar Del DLC Porque creo que ese fue El gran reveal El reveal relevante Del juego Y la neta Yo El DLC Como que estaba En un momento De no Ahorita estoy muy ocupado Con Tears of the Kingdom No tengo ganas De jugar Pokémon Sí ya sé que vas a decir Te lo pasas con dos más culeros Y también Este Le vi la sonrisa A Martín A los tres Yo estaba Yo estaba Los tres los sabíamos Pero no lo íbamos a decir Ni que es que escaleta Sí güey Tú no juegas su onda No sé de qué habla Ni que es que escaleta Ya llegué con nosotros No espere No vamos a hablar de ti El punto es de que Yo dije No espero nada Pero de pronto Apareció Una luz La cosa más hermosa Que tomó dos horas Encontrar Contenido de calidad De ella Ah ya Sí 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 Ah Este Déjenme ver si podemos Ya Ya va a ser de las cartitas Más caras De No Y cuando salgan Cartas de ella Güey Gastar Güey Las trainer cards Son caras Y las trainer cards De chicas Son más caras Sobre todo Son de waifus Odio a la humanidad La odio a la humanidad Ya se metió Métete a Twitter Güey Búscala No me dieron seguimiento A tu más cara A tu más cara Estaba Estaba viendo En el stream De abrir cartitas Del Had Monter Y el Jorge Pérez ¿Se llama? ¿El de la cotorriza? Este Ah Ricardo Ricardo Pérez Jorge Pérez Era Pérez Era Pérez Este ¿Qué dice? Es que me da risa Porque de por sí Ajá Por si el güey Siente que está Estereotipado Por el Pérez Jorge Pérez Es aún más Este Saludos Jorge No Jorge Máximo Te vengo unas cartitas Te esperamos aquí En el Ceno Show Seguro te gustaría Vendo el bolso Del Javi Tenía una anécdota De que él Abriendo cartas Pues él también Nada más abriéndolas Por el gusto No como No en este De los Fans from Hell Que luego le salen a Javi Que es Ay ni sabes Cómo se llaman Cosas de ese tipo Que estaba así Abriendo sus cartitas En stream Y este Que le salieran Entrenadores Y así Las aventaba Hasta como Pinches boomerangs Yo quiero Pokémones Güey Y en el chat No mames Te acaba de salir No sé quién A ver Yo no güey Ese güey Cometí un pecado Güey Es que no Es que Hay una cosa Es estar en contra Del establishment De los coleccionistas Y lo respeto Y otras No ser un hombre De cultura El Madhunter Dice Yo me acerqué A las cartas De Pokémon Por los Pokémones En realidad Yo no me interesaba En los entrenadores Hasta que vi Que aquí era Donde estaba Como dice él La crema Cuando tu juego De Pokémon No trata Sobre Pokémones Es que regularmente Las Trainer Cards Este Lo chido Es que traen Como O sea Los Full Arts Llegan a tener Como historias Por ejemplo Creo que está La onda De que todos Los Full Arts De Kua Hisui Hisui Notomodachi Ah Los de Hisui Notomodachi Y Si no Notomodachi Esos me encantan Ahí los tengo yo En mi carpetita Este Son en el de Charnilio ¿No? En el último En el Obsidian Flames Los starters Hay uno que es Este En 191 161 151 191 Los 3 151 Que pendejo 151 Los 3 iniciales Son un O sea Son como un mosaico O sea Si se puede Ah Ese es cierto Yo vi Yo vi Una madre bien loca De que con la inteligencia artificial De Photoshop Le borraban Todos los textos A las cartas Primero Luego hacían una composición Acá chidita Y lo rellenaban Y se hacía un poster Sote Chido Mamalón Mamalón Si está cool Hay uno que está bien padre De Eso me parece que estaba Ay se me olvidó la serie Pero se supone que son los Gardevoir Toda la serie Gardevoir Al principio Cuando está chiquito La entrenadora Es una niña Cuando es este ¿Cómo se llama El de en medio? Es que es Ratz Luego sigue ¿Cómo? Irlia Y mientras va creciendo El entrenador Irlia Oh ya entendí Irlia Huevos Irlia Carla Carla Sí Carla Mi Pokémon favorito Este Y mientras crece También es un entrenador O sea Primero es una niña Luego ya es una señora Y al final es una viejita Y esta cosa Y es como si Están bonitas Luego cuando tienen como Esa onda de contar su historia Es Cuaxley Se está arreglando No Ah bueno Sí creo que sí Es el Scarlet También en Scarlet Cuaxley En sus versiones Full art Se está peinando Pero son como Siempre está frente al espejo Peinándose Ya se está arregladito Y ya se está arregladito Y ya es este Cuacuabal Y es como Qué guapo Sí 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 la agarramos También a Javier A Javier le salió Ajá En vivo De hecho Vive Mira aquí Yo te la enseño Yo la voy a mandar Encargar Su peche Cuídate Esta carta vale como Cinco mil baros Mario Y le valió madres Güey Nada más ni la está viendo Guau Uf Guau ¿Y por qué no la vende? No Esta me la regalaron Se la regalaron Le regalaron Cinco mil Me regalaron Cinco mil pesos Guau Está impresionante Pero digo Ah bueno Regresando al final Con toda esta onda Este Sí se mueve Sí Entonces pues sí El Está cabrón Todo esto Del El talento no es moverme Este Con la boca No te recordó A los Estos Las atalayas De Horizon Sí La he visto Mucha gente Que dice Que son Con el largo Ayuda Ayuda amigos Ayuda No puedo Ayuda No puedo A mí me A mí me gustó O sea Sí A mí me gustó Pero la cosa aquí es de cómo se va a ver Entei Wey No sí Pobrecito Entei tiene toda una posibilidad No 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 Triceratops Entei tiene que ser un Triceratops Yo voto Sí Sí No puedo Tercero Dactilo Tiramosorio Tiramosorio O sea este es mi Este es mi headcanon Ajá Mi headcanon Pero a mí me gustó O sea yo siento que los Paradox son una pinche imaginación que las zonas cero te crean Entonces como están estos apuntes en los que es un poquito como Dracovish y todos esos dragones que viene con los fósiles armados nunca eran como lo mismo ¿no? Raging Roar No se va a mentir Fanart 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 Tiene que ser el Pterodáctilo Tiene que ser el Pterodáctilo Tiene que verse culero Mira este Fanart No es que ahí se ve chido Tiene que verse cagado ¿Qué es eso Mario? Los dos que enseñaste se ven bien vergas hoy Por eso no van a ser Pero a ver No Martín me estaba diciendo algo muy interesante Este No nada más Es Bueno En ese tenor yo también estoy A verdad ¿Qué se siente? Como que son una imaginación Güey Le estoy diciendo que tengo un lag de 4 frames Ténganme paciencia Chingado Este Se me olvidó Se me olvidó Perdónenme Se me fue Bueno miren La cosa es que yo también yo creo que Íbamos un poquito por lo mismo A mí se me ha hecho una muy buena idea Los paradojas Específicamente los del pasado Porque vamos a ser sinceros O sea Violeta Mira Edon es hermoso Pero Todos los diseños del futuro Se ven como Yo creo que Sí o sea No se ve nada cool Es como de Ah imagínate lo robótico ¿No? Imagínate los hechos Un mecha Y ya Es como de no sé O sea estaría más chido Como de Ah este tiene forma de un ovni O sea algo tan imaginativo Como lo que están haciendo Con los paradojas Así Jigglypuff Era como un monstruo aquí Que gritaba Así como Imaginarte el lore Porque los veo Y sí que sí Ah pues no Como que no le veo algo muy interesante ¿No? O sea podrían tener muchísimas ideas De ah es que Se extinguió este Pokémon Que tal vez en otra Porque exijeron Que ya está en peligro de extinción Se extinguió Entonces hicimos una versión mecánica Que lo reemplazara en el ecosistema Algo así Algo cool Pero con ideas más creativas ¿Qué pasó Martín? Creo que estás muteado No sí Creo que sí No ya 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 Estoy bien Ya Este Ay güey Puta madre No sí Que los Los Pokémon Los Paradoja del futuro Sí están bien O sea sí les falta Como un poquito De punch Vi un Vi un Slowking Que Que el Shender Era nada más la máquina O sea El Slowbro El Slowpoke No era Mecánico Sigue Seguía siendo orgánico Pero el Shender Era como una máquina Que le estaba lavando el cerebro Y luego ya estaba flotando Como en Stasis Y estaba muy cabrón Esa idea Güey sí Está buenísimo Ese tipo de ideas Están chidas O también pensar Por ejemplo Ah Un Paradoja Podemos hasta poner Los ecologistas Como a veces Pokémon se le da Decir Ah Este es Lapras Pero este es tóxico Porque el mar del futuro Está Envenenado Entonces Así Ah bueno Todo se ha continuado O sea está chido Pensar en este futuro Mecha Y para todos Ponles cosas así Sí O pones Elementos No que todo No que básicamente Es como si en el futuro Nos extinguimos Ya no hay bien No hay Pokémon Es como de Ah no mames O sea Yo siento que el concepto Jalaba muy chido Y me gustó mucho Como se implementó Con Delivir Como de Ah si es que ya no hay Delivir Si entonces Delivir Lo creamos Porque tenemos que darle Regalos a la gente Me encanta esa idea O sea Eso está chido Pero no todos Tienen que ser robots Güey O sea Hay muchas inspiraciones De la ciencia ficción Como para nada más De ser así Este O Pokémon Que ya hemos visto Como Pero te digo que Ajá No 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 Dale dale No 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 si dime No 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 Que este O sea El punto El punto es que Siento yo que no son Reales Güey O sea Son como nada más Una invención De algún fulano O sea Te digo que siento O sea Obviamente este soy yo Rezanando todo Lo que no nos da Este Game Freak Porque yo siento Que la de Acero Es alguna madre Que está materializando Estas cosas Que la gente Hice en los cuadernos Ya La gente que vio a Es un poquito Lo que pasó Con las jirafas Y el kirín Que justamente Creo que es donde Por eso me gustó Como que está esta relación Entre cuando Chinos O bueno Gente que no tenía Contacto Con la Con la fauna Africana Veo una jirafa Pues obviamente La relación inmediatamente Con el kirín Que es este animal Mitológico chino Que pues es un Como león Con cuello largo Y cabeza de perro Está chingada Entonces pues es como Como ese tipo de cosas Y el área cero Es esta pinche Cosa que están Materializando Estos desmadres Están en los cuadernos Porque los cuadernos No se ven como Los pokémones Que nos iban Claro Ok Fíjate Me gusta mucho Es una rezanada Es una rezanadota Pero es una gran rezanada Pokémon tiene un nivel De fandom De ya están en un nivel Donde la gente Ellos nada más Tienen que sacar algo Y la gente Solito anda como Ah si esto Hace sentido Por esto Y si Ya quedó Ya quedó Básicamente como Cuando Zelda te quiere Dar algo de lore Y es como Los fans Lo van a arreglar Y los fans No claro que Tiene sentido Lo planearon De repente Lo hacen Un libro Lo hacen Un libro Y el libro Contradice todo Y dicen No se hace Mamón Y ahora que Pero o sea Esa es la cosa Es el nivel De fandom Pero bueno Vámonos aquí Vamos ahí ¿Qué les pareció El DLC Que va a ser El más cara Si No se les antojó A mi sinceramente Se me antojó Pero fíjate O sea se me antojó Más jugar ¿El del disco O el de la más cara? Lo mismo Es el mismo Wey Amazon En Wey Es que no entiendo Tu pregunta Ah bueno No sé ¿Qué les pareció? O sea Ya viendo todo eso Y los datos Que pusieron Algo que les llamó Más la atención O así como Si no querían Comprárselo antes Dicen bueno Tal vez sí O al revés Lo vieron Y dijeron Ah que mamada Algo les llamó La atención A mi me interesa Más los A mi me interesa Más que pueda haber Pokémones chiquitos Paradox o regionales Que un pinche legendario A mi interesa Más ver que de repente Llegué no sé Un este Una nueva evolución De Shelder Una nueva evolución De De Furfrow Que es un Pokémon Bien olvidado Este Un nuevo Pikachu No sé Algo chiquito El perro Como que Al que puedes poner Peinados Ajá Es el Furfrow Una evolución De Lapras Una Antevolución Lo que sea Pero no me interesa Tanto Lo choncho Y sigo Y sigo igual Como soccer Es que No es un concepto Chido de base Sí Me quedan mucho Los memes Está lindo Está lindo el concepto Sí El concepto está chido Pero a mi me da risa Nada más Tiene caramelo Sí A mi me maman A mi me maman Los memes Cuando ponen Como de Pero si esa madre Es Ajá Si esa madre es Dragon Fairy Va a estar cabrón Con que lo matas Con otro Fairy Sí Con un veneno Bueno Ya es débil Al veneno Pero Tiene todas las ventajas De ser dragón Con un hielo Va a estar difícil Va a ser un buen tipo Si es Dragon Fairy Pero que cagado Que el tipo Que todo el mundo Ha estado diciendo No mames Necesitamos ver El primer Dragon Fairy Llegan ellos Y dicen La manzana La manzana La manzana Güey A mi me encanta El dragón Más chiquito del mundo Te digo que Todos los memes Así en plan de Este es el Pokémon De La reencarnación Este es Arceus El Pokémon Más poderoso De la historia Y ponen sus stats Y esta es una manzana Y resulta que Aplin tiene más Estas de ataque Que Arceus Es como wow Está bien cabrón ¿Quién programó eso? Es que los Subies siempre Han estado como Por encima En el base stat ¿No? O sea Sí Hay muchas veces Que afectan Pero Aparte La verdad Los legendarios De manera pragmática No están tan rotos Generalmente En el juego O sea Pero Doraludón ¿Es una evolución? Es evolución O es este Es evolución Es un Es un regional ¿No? No, no, no Ah, no Bueno, la evolución Que le sacaron Sí, sí Es evolución Es una evolución Ajá Ajá Pero para ser justos Para 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 ser justos Este No importa No importa Lo de la Versión Gigantamax Porque Pikachu Tiene Gigantamax Es un chingo Justo Ajá Pero o sea Lo que te dicen ahí Es que Cualquier Pokémon Podría tener Gigantamax No tenía que ser La tercera En cambio Mega O sea Ya todos los que tienen Mega Ya no Ya no hay forma De que les hagan Otra evolución O sea Hitacross Jamás va a volver Va a tener una evolución O Pinsley Jamás va a tener una evolución Y en cambio aquí Como Duraludon No tenía eso Dijeron Hay que ponerlo Porque es famoso En Pokémon Este Unite Pues puede ser La verdad es que también En el momento Se fue muy usado Que hay una teoría ¿No? De que el Drayton Drayde Drayde El nuevo Porque el nuevo Entrenador dragón Tiene relación Con el de Junova Y el puente En el que se convierte Arcul Arcaludon Arcaludon El rayo que hace Es el puente Arcaludon Es el puente De Junova Sí, sí He estado viendo Esas teorías Está muy bueno La verdad Pues sí está interesante Te digo Rezanando Me pregunto ¿Qué tantos Pokémon Nuevo? Porque por lo menos Me gusta saber Porque la otra vez En el DLC De Galar O sea Nada más tuvimos como Sí, nada más tuvimos como Ah, este es el nuevo Slowpoke Que estuvo muy bueno A mí me gustó mucho La versión de Slowpoke De Galar Pero no hubieron Como muchos nuevos Era como Regresaron los viejos Y sí tenemos como Tres Pokémones nuevos Y sí me gusta Pero yo soy más De la idea Como dice Martín De Sí, exacto Es que a mí no me late Eso de Ah, vamos a aventar Puro pinche legendario Nos encanta Me gusta más Vamos a sacar más paradojas Porque los paradojas Es una buena manera De darle amor A Pokémon O sea, la neta Los tres perros Esos son de Yoto ¿No? Sí Los tres perros De Yoto Ya es un chingo Que no salían En el juego Las pinches Las tres espadas Así están chidos Pobres de las espadas Así Mira, los pájaros De Galar Estaban muy chidos Los perros Sí No, están bien coleros Caminos Sabdos De Galar Estaban bien chidos Los tres están coleros ¿De qué raza Es esa perra mamada Que dijiste? Los perros de Yoto Está bien coleros Los pájaros Sí, la verdad Me salió hoy La misma Borra Barrio El día de hoy Dije Al show Esto va al show Gracias por romperme Tal vez Tal vez Paolo No había visto Ese chiste Y ahora Ya sabe que Me lo robé Muchas gracias Sí ¿Articuno Sí está culero? ¿Articuno Sí está culero? Sí, está culero No, a mí bueno Ese Sabdos me gusta mucho Porque es un correcaminos Y me gusta el correcaminos Está mejor el primero Dí que eres un anciano Sin necesidad de No Digo, no se metan con algo Que ya está bien hecho Ahí está, güey Clásico, güey Estás a través Estás ganando de ser Clásico fan de Star Wars ¿Por qué le movieron? Ajá, güey ¿Por qué estoy moviendo? Los libros Ninjas Las langas Ándale No, yo no creo Las tortugas Solamente digo Que hay una conspiración Contra las pelirrojas En Hollywood Más de eso En otro tema Este No sé Yo lo quería platicar Es que Yo Sí tengo muchas ganas De platicarlo Pero justamente Yo porque me gritan Ok ¿Por qué? Le grité Tengo Tengo mi mini escaleta Pero quiero que Javi Me dé entrada Ok Sí Y todo era una procesión Para darle orden Porque hubo muchos Hubo muchos anuncios Sí Porque ahorita estamos En una época competitiva De hecho Nada más puenteando Lo que estamos hablando De Pokémon Ya fue este fin de semana El mundial de Pokémon Fueron cuatro disciplinas TSG Videojuegos Pokémon GO Y Pokémon UNITE De eso lo hablaremos Un poquito más de detalle En la próxima semana Pero lo que estuve viendo Ya del torneo Está bastante bueno Y pues veamos Ojalá Ojalá Bueno seguro realmente Ganó un coreano Siempre ganó ¿Empezó hoy? Sí ya empezó No 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 Empezó el jueves pasado El jueves pasado Sí Pero hoy creo que es la final No sé Fue ayer Ya la neta no me acuerdo Pero la neta es que Sí está muy Se ve muy bueno Y pues ahorita He estado aprovechando Porque como que Me volvió a entrar Ese aspecto De estar viendo esports Porque ya había Un rato Yo normalmente Sigo principalmente Smash Porque pues es el juego De peleas que yo No lo viste venir No lo vi venir No lo vi venir Este Pero sí se vino en mí La cosa Es de que Justo Ya iba un fenomenoide Para Este Pues estuve viendo Otra vez Y como que me volvió A traer Ah pues sí está chido No hasta tengan ganas De practicar Y pues ahora sí Que tuvimos muchos eventos Como fue el Evo Y también tuvimos El X Factor Acá en México Ahorita empezando Con el Evo Para empezar La escaleta De Martín Martín me pasó Algo súper chingo Bueno Lo estábamos discutiendo Dale tú Pero hubo un Hubo un match Bastante Importante Para el fighting Es que Hay un jugador Que se llama Blind Warrior 77 Y es un Es un Es un jugador No es Ben ¿Eh? No es Blind Blind Warrior Es Ben Blind Warrior Es Ben Es este jugador Blind Warrior Nada más lo voy a decir No le estoy corrigiendo El nombre La cosa de este güey Es de que Él jugó Y ganó Un Bueno Uno de sus primeros match En el Evo Pero este hombre es ciego Entonces este tipo Jugó a Street Fighter Contra Uno de los juegos Más competidos O sea Más cabrón Y el güey ganó Su primer match Y lo estuve viendo Con Martín Y no No mamen Si está bien cabrón O sea Chanchullo Está 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 bien cabrón Era la computadora No 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 De hecho Ni siquiera eso Sí Estuvo dentro de los top 6 Dentro de los mismos Así como este vato Que Está anunciando Javier Que Que nada más O sea Lo que estaba Creo que Javier no vio el pre O no me acuerdo Si en el video Que te pasé Vi en el pre Pero se acerca gente A este A subirle los audios O sea Todos los movimientos Pisadas Y ciertas cosas Tienen audio separado Entonces empezaron Como Ahí al lado de él Este Se pusieron a subirle Los niveles Pues como para que Se sintiera cómodo O sea Tiene un team El fulano Quisiera la música No o sea Cuando prepararon No sé si fueron Gente de él O del Evo Yo creo que era la gente De Evo Que tenía que ponerle así Le van a hacer película Pues no creo Pero la verdad Es película Es así Senna va a tener Orlando Bloom Orlando Bloom La cosa aquí O sea Yo creo que lo que es Realmente importante Es ver como La manera En la que La accesibilidad Que van Que tienen los videojuegos Permiten este tipo De escenarios Porque la verdad Es que está bien cabrón Y el tipo No estaba jugando En una categoría especial Ni nada O sea Él juega La verdad Que es normal Y con la Con la Con justamente Esto que era Lo que me estaba Platicando Martín O sea El juego está diseñado Para que ciertos Cues O sea Normalmente Todos estos Cues de sonido Son para darle Feedback A los jugadores Pero en este caso Le permitieron Que por ejemplo Él después De jugar un chingo De Street Fighter Pues él sabe exactamente El sonido De cada Combatiente Que hace Cuál es el rango Debe tener Una Ubicación espacial Bien cabrona Para más o menos Saber en qué parte Tiene que Está su personaje Y la verdad O sea ¿Ves la pelea? Ajá Y si no sabes Que el chico Es este ciego Completamente O sea Si tiene como Una manera De jugar Específica Que es que Él retrocede En particular Ajá O sea Él tiene que hacer Ciertas cosas Pero La verdad Es que La manera En la que Él respondía A todos los ataques Porque no es como Yo jugando A Street Fighter Que es como Pincho botonazo El tipo Bueno obviamente Es profesional Pero el tipo Perfectamente Sabía Todo esto Oye Mario Ese chiste Viene por mi FedEx O a qué horas Llega Ajá No, no, no La verdad Es que sí No, la verdad Es que sí Estuvo muy padre Y la verdad Sí me emocionó Pensar Este El hecho De ver Cómo La accesibilidad Le podía permitir Este tipo De eventos El resto del Evo Sí estuvo Bastante bien ¿No? Estuvo bien O sea Hubo gente Importante En la escena Estuvo Fudo Estuvo Tokido Estuvo Este Tin En el bracket De los 24 Se quedaron Creo que Creo que Fudo Se quedó En el de los 24 Justin Wong Se quedó En el de los 16 Y este Y Tokido Si llegó A A las finales Pero se quedó En el bracket Losers Y le ganó Menard Creo que Creo que no es Menard Creo que su Nick es Mena RD Con un blanca Pero Creo que estuvo Más bueno ese match Que al final Al final Solo quedó Angry Bird Que es un gran Ken De Jordania El güey Este es Este Un vato Muy bueno Muy bueno Este Contra Ay güey Se me fue Me imagino Contra Menard De hecho Ganó Menard Ganó Menard Y Menard ¿De dónde es ese güey? Me dio Ese güey Creo que es No Es de Dominicana Es cierto Qué pendejo estoy Si lo estuve celebrando Ganó Angry Bird Menard Le ganó a Tokido Por eso como que Me quedó grabado Y el güey le dio un clutch Bien denso Con Blanca Al final Porque iba ganando Tokido Y de repente Se recuperó Menard D Los de electrochoques Se lo clochó Este Menard D Andaba peleando Con Luke Y Blanca Creo que fue de los pocos Que estuvo Intercalando jugadores Ajá Le clochó Le ganó a Tokido Se coló las finales En el bracket loser Reseteó El El set Y Peleó contra Contra Angry Birds Pero Angry Birds Trae un Ken Bien cabrón O sea el güey es muy agresivo Y también Y Y algo que a veces Ayuda Yo soy muy agresivo Pero soy muy malo Defendiendo Y algo que ayuda Con la gente Que Que mete Que mete mucho Mucha presión Y mucho golpe Es que a veces No sabe defenderse Y este güey Tiene muy buen balance Entre Meter presión Y de repente Darse esa presión Si el güey Se empieza a retroceder Y al final Ganó Creo que lo que sube Anticlimático Es que ganó Con una patadita Pero El match estuvo intenso Porque Fueron Fueron Los seis matches Ajá De quinientos Deais No Aquí estuvo tranqui Pero si El güey Lloró El güey es Musulmán Agradeció Ahí Su Su mini ritual En el set Y el güey Estaba muy Muy emocionado Y pues obviamente Eso se Se contagia Pero si hubo Como muchos detalles Especiales Simpáticos Como ese Javi Ese De Blind Warrior Creo que es De los más chidos Porque te habla Como de la capacidad Que tienen Ya los equipos De desarrolladores Para Llegar Llevar Accesibilidad A estos juegos El güey Se localizaba Con brincos Chocando Contra el fondo Del escenario Y pues sí Blanca Honda Es un personaje Que te da Como chance De acercarte Y retroceder Muy A tu Claro Cuando se vuelve Un torpedo El stage Mucha gente Bueno no mucha gente Un par de güeyes Llevaba cajas Para tapar su stick Porque pues a veces La gente reacciona A la visión Del güey de al lado Y no tanto A lo que está viendo En pantalla Wow Perdimos el audio De Que de hecho Era yo De input Ya Sí pero Por el momento Que de que era yo Tengo que revisar El Discord Dinos No calla Algo Llevo Llevo todo El show También con un Diálogo De una bocina Que se está queriendo Conectar Y no es mía Y no sé De dónde viene Este Por eso Te también La pegué La de atrás O si alguien Estuviera entrando Una llamada Está en eso ¿No? Este Sí no Había gente Tapando sus Sus sticks Porque pues hay gente Que reacciona A ver que el güey Está haciendo inputs Si se les adelanta Este Hay sticks Que el joy El joystick El palito De la alegría No es un joystick Sino son tres botones Con las direcciones Para que pues tampoco Haya esos sonidos Este Y realmente Dentro del top 6 Hubo un modern Hubo varios modern Creo que el que más destacó Fue Tani Con una chunli moderna Este Pero pues es que ahí viene Lo que Lo que estábamos diciendo No está mal el moderno Sí son muy atrabancados Pero un güey moderno Que tiene la paciencia De jugarle Al juego largo Da un chingo de miedo Que pues el güey Tiene más chance De reaccionar Y no preocuparse Por los inputs No tanto No tanto No 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 Si tienes Toda la galería De sus movimientos Lo que sí pasa Es que baja Un poquito menos Ok Y el balanceo Clásico Contra moderno Viene un poquito En eso De hecho Creo que hace poquito Hubo otra vez Una reducción De daño Porque pues te digo O sea Creo que lo que pasa Es que tienes Mucho más reacción Mucho más chance De reaccionar Y mucho menos Menos Preocupación De que el input Entre bien Ok Ya no estás Marcando la media luna Ya no estás Marcando la L Ya estás Más preocupado En hacerte para atrás En castigarle El golpe fuerte Al fulano O el upper Que está metiendo mal Y cosas así Claro No un poco Como en Smash Que al ser tan Sencillos los inputs Tu concentración Está más en Son así que En la pelea Que andar empezando En ah Cómo voy a hacer El input Correcto No es un poquito Ahí Sí Obviamente Eso implica Que de cierto modo Hubo controversias O si me interesaba En la comunidad O sea como que la gente Dijo Oye güey Llegó a sexto Esto está mal La gente La gente se sigue quejando La gente se sigue quejando Pero pues güey Es 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 el cambio O sea creo que El mundo en el que vivimos Cada vez es menos El que conocimos Entonces Pues obviamente Ven con el Fighters A Fighters Por ejemplo Los inputs son súper fáciles Creo que no hubo uno Que fuera más complicado Que hacer una media luna Sí Y de hecho O sea eso Voy a cerrar ahí Con Street Porque pues obviamente No fue el único que estuvo Hubo un montón De juegos Estuvo Fighters Creo que también La final estuvo bien intensa Hubo Ultimate Marvel Capcom 3 Hubo No 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 Schoolgirls está afuera Ahorita Guilty 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 hubo Pero fíjate que ese no estuvo Tan 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 llamativo Pero ahí hablando De los inputs Project L lanzó Demo en el Evo Y Este Develó a Yasuo Que es un personaje Samurai nuevo Que está entrando Obviamente no conozco Nada de LOL Entonces ahí sí no sé nada Pero está entrando Yasuo Y algo interesante Es que todos los inputs Generales Están simplificados Algo que estaban Como Bangloreándose Es que los Los especiales Entraban con dos Dos Abajo Y dos botones Y los de trip De tres barras Entran con dos abajo Y tres botones Entonces realmente Están simplificando mucho El gameplay En Project L Para que sea más accesible Parejo No que haya diferentes Tipos de De controles Y pues El Este El El Demo estuvo disponible En el Evo Y estuvieron personajes Como Darius Echo Ari Y nada más Y Yasuo Este Y pues eso fue Con respecto a Project L Un jueguito que no conozco Que se llama Idol Shoudan También presentó personajes Este Se llama Usada Pécora Rival of Aether Tampoco lo conozco Este Rival of Aether Tampoco lo conozco Under Under Night in Bird Que ese sí lo medio conozco Porque está en arcades También tuvo ahí Una presentación de personajes Bravery también Y En cuanto a Street Fighter Hubo presentación de algunos conceptos Skins para Marisa Que es como un traje de bodas Romano Una pijama para Yuri Que yo ya la ocupo Rashid llegó hace como un mes Este Pero Se presentó Bueno De Skins Es el de Marisa Una pijama para Yuri Y Tejano Guile Que se ve súper americano Y se presentó el trailer De entrada De Aki Que es un nuevo personaje Que tienen como la sensación De que va a ser un híbrido Zoner Y este va Esta morra Es china Yo siento que tiene un poco De relación con Fang Que es un personaje Que usaba mucho veneno En el Street Fighter 4 Y este Y pues ese es el que se presentó También se presentó Colaboración Para Street Fighter Con las ortugas Ñangas Este Hay cuatro Trajes para el World Tour Solo para tu personaje Principal El de la A tu personaje De World De World De World Y cuesta 15 dólares Es que esa fue la controversia Para Guilty Gear Se presentaron Exactamente Estás enfocado Este Ahí el chat De Maximiliano Dijo yo La puedo arreglar Este Para Guilty Gear Se presentaron Nuevas mecánicas En el pase De la temporada 3 Se presentó Johnny Que es un personaje Y se presentaron Nuevos movimientos Entonces probablemente El meta de Guilty Gear Cambie Y para Mortal Kombat 1 Se presentó Reptile Azra Y Havik Que son personajes Que ya venían de atrás Y se están introduciendo Y realmente está muy chido Hubo controversia Ahí también Porque Frost Tiene O sea los cameos Los cameos Van a tener Su fatality Y este Y pues A algunos no les gustó Que quizás Los de los cameos Van a ser como Mucho más sencillos Y por último Para Tekken Como 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 Hay uno más Que es más importante Como que No les gustó Porque van a ser Más sencillos O en qué sentido Los cameos También Los cameos Ajá Los cameos Que son los personajes Strikers Como una máquina Van a tener Fatality Y van a tener Fatality Conjunto Pero los cameos Tienen un Fatality Mucho más simple Entonces a la gente No le gustó eso Tu personaje principal Va a seguir teniendo Toda esta fiesta De vísceras Ok ya Para Tekken Se presentó Azucena Que a mucha gente No le gustó Un poquito Por su Showmanship Porque querían desayuno Y Un poquito También Porque Porque es peruana Pero le mama el café Que es colombiana Y El último anuncio Que es el más importante Ya para no Para no Para no tenerlos Secuestrados Se presentó Un teaser De Fatal Fury City of the Wolves Que se ve Mientras Es El siguiente año Sí Probablemente sea después Porque todavía falta Este El Clon de Bison Que no me Como se llama Bison Ed 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 Ok Ed y después sigue Akuma Y ese es En el pase uno Del Street Estén Wow Esos fueron todos Los anuncios Que tuvo el Evo Ah bueno Y hubo varios Rollbacks Se presentaron Dos personajes Para la quina Y para algunos Otros Pero Ese es el E3 De la De los juegos De peleas Como de Wey aquí Vamos a presentar Todo el Y creo que Estuvo emocionante Porque fue el Primer Evo Masivo Después de Todo el desmadre Sí Y pues obviamente La comunidad Se vuelve a ver Se vuelve a hacer Esta fiesta Detrás de todo Este Pero en Las Vegas Vamos ¿Viste? Bueno De hecho Sí me dan muchas ganas De ir Porque Personalmente Ahora sí me dan Muchas ganas Te digo que ir Presencialmente A estos eventos El Street Fighter La verdad Todo el Evo Se vio muy bueno Yo creo que como espectador Se debe estar Interesante ir ¿Cuánto fue el pool De los ganadores? ¿No sabes? El de Street Fighter ¿O cuánto era el premio Mario? No vi en su momento Pero la verdad Eso no lo anoté Estaba Estaba más bajo Que las otras veces Porque sí vi mucha gente Quejándose Y me parece que eran Como 20k dólares 20k dólares 20 mil dólares Wow Porque por ejemplo Acá el X Factor Era de un millón de pesos Imagínate Es que ajá También años pasados Ha sido Ajá Espargo sí Que de hecho También quería Porque la verdad Estuve viendo Todas las repeticiones Del X Factor Acá en México Bien cabrón Yo no sé Por qué X Factor Todavía no es considerado De los torneos Grandes de Smash Pero hay como Unos circuitos Un poco Sí, tal vez Pero se supone Que todo era Porque hay un circuito Que es para poder ganar Este mundial Por así decirlo De Smash Y X Factor No es considerado Pero la verdad Es que X Factor Así como Hay Normalmente los juegos Tienen como lugares Donde la escena Es muy cabrona No, Street Fighter Creo que en Japón Y en Estados Unidos Es donde está más cabrón El Street ¿No? Pero por ejemplo Tekken en Corea Es una Es 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 el juego de base Todo Todos son Los coreanos Y creo que acaba de entrar Un Bueno, no, no acaba Ya tiene un La Matatena En México La Matatena En México No, pero en México La neta Smash Nosotros aquí tenemos De los mejores jugadores Acá M.K.Leo Espargo Sí Sí, o sea Aquí la verdad Chaparrito También Pansujabo Pansujabo ¿Verdad? Pansujabo Sí Doctor Los mejores jugadores Están acá No, pero la verdad Es que la escena Sí está muy Muy cabrón acá O sea Yo creo Que Ya es momento Ajá Fíjate que La infraestructura Que vimos ese día Se veía grande Sí Así sería Un evento Smash Un Evento No, y aparte Fue una gran pelea O sea Personalmente Preferí La otra La final Entre Espargo Y Emma Que leo Que era el Winner's Finals Creo Pero también El de Sonics Estuvo Estuvo bien cabrón Espargo Contra Sonics Estaba bien cabrón No mames Hizo DI con la cola Estuvo bien cabrón Gran DI Sí, no Y es que La verdad El nivel Porque aparte Debo admitir Que La neta Si en online Me encuentro A un Cloud O un Sonic Digo Me la voy a pasar De la verga En esta partida Porque los dos Tienen cosas Que son muy castrosos O sea Cloud tiene un chingo De opciones Out of shield Siempre O sea Lo agarras Puedes ponerle el puto Escudo Y ya te metió Su pinche tache Ese culero Ahí a cada rato Como ve arriba O sea Me lo mete Por el tache Y Sonic De hecho ahorita Una de las cosas Muy controversial Es que Sonic Es de los personajes Más odiados En Smash Porque Pues es que no Los juegos están culeros En general Es por eso Es doblemente odiado La cosa Porque es malo Esa cosa es del diablo La cosa Por la que en realidad Es este muy O bueno A la gente no le gusta Cuando ven un Sonic En la partida Es porque la estrategia General es correr Es huir de todo O sea Simplemente es estar alejado Si quieres Si quieres entrarle Los putazos Le saquen Si Es un hit and run Y la cosa es que Sonic se puede dar Por completo El lujo Que estuvo culero Que hubo backlash A Sonic Después Porque en realidad Ninguna de sus partidas Él hizo ese tipo De acciones O sea Fueron partidas Que entraron a los putazos En todo momento Fueron unos grandes match Pero Si de hecho Me gustó mucho Que tuvo como una Un video Que le hizo Hungrybox Que también Lo David lo conoció Personalmente A Hungrybox De hecho Se dieron la mano A su amigo Personal Se dieron un beso Un agarrón de nalga Por ahí decían Este Pero si O sea Justamente Lo que decías Porque El odio Que tiene Sonic Es muy parecido Al odio Que en Millie Tiene Jigglypuff Porque es la misma estrategia O sea Hungrybox Se queda Es como de Ya te maté una vez Entonces Te obligo A que O sea Es muy seguro Que el güey Se quede ahí En la esquina Flotando Y pues No le pueden hacer nada Es muy castroso Es muy castroso Es que Es que Es 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 pesado Cambiar el mindset De estar haciendo cosas Súper espectaculares Y combos Y aéreos Y la chingada A ser más paciente A ser más hacia atrás A esperar a que Que el contrincante Se desespere Y metas tú El castigo Es muy difícil Es muy difícil Cambiar ese mindset Porque pues Estamos acostumbrados A que pinche Dragon Ball Si Quieres aventarte El combo De 560 golpes En una sola Sí Claro Pero también De cierto modo También es lo que hace Interesantes Esas son las que tenía yo Con Sal Antes del Switch Iba a decir Switch Antes de que llegara El Switch Pero Wow El evento Canon Cuando salió El Switch El evento Canon Cuando salió El Switch Sí O sea El Switch 2 El Super Nintendo Switch Este Sí Estas dos Están chidas No con Como con Javier No con Javi Que yo Que yo ahí Me hacen falta Me hacen falta Dos Senomenoides Allí Pero yo Les receté Una muy buena Madrina Hace como Ah sí También te olvidé ¿Cuándo fue? Hace Hace unas semanas Tuvimos ahí Una sesión Ah pero No Yo ya estaba retirado Entonces ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Pues ¿Quién crees papá? ¿Yo? Yo gané Yo gané Supongo güey Es que como siempre Que juego con ustedes Yo gano Ah Mira esos huevos Escuchas No van a haber comentarios Vámonos Adiós Recuerden Seguirnos En el texto En el texto Banana dice hola Adiós Martín Voy El puñeta Se escribió Ya vi que Si se escucha Pero eligen ignorarme Así Sistemáticamente Ja 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 Gritarme ¿No se escucha? Sí Sí Ya después lo vi Es Sí Hay Hay puntos Hay puntos En los que se escucha bien Pero se escucha bien Erick Tú sabes Todo muy raro O sea Erick Acá Se escuchaba bien Yo aquí No fuera una puta bolsa Necesitas Echarle más huevos A tu No es Ya no El siguiente comentario Mario está Es una Es una Es una Es una niña Es una niña De rant Ah ese es porque Le Este Está hablando De De las físicas De My Dress of Darling La niña tiene Dieciséis años Javier Es un dibujo Es un dibujo La voz Que es Javier Es un dibujo We Sí Si este Es que el güey Quiere Es Si les digo Si les digo ¿Por qué la defiendo? No Va a decir No es que A mí me gusta Por sus sentimientos Porque me relacioné Con el protagonista Y todo eso Pero todos vimos No 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 Todos pensamos Lo mismo En ese episodio Desde niño Yo desde niño Siempre fui Sakura O fulano O el vato ¿Era Sora? Javier le contesta Este comentario No me afecta Porque no sé leer Si es mi ¿Qué? Javier le contesta Este comentario No me afecta Porque no sé leer Ah Javier Ya sabía Por eso no te dejo Leer los comentarios Martín dijo Dice Dijo Sigo sin ver Que Sigo sin ver La fleca que quita Es que te juro Que vi O sea ¿Qué se quita? ¿Qué se quita? Es que Ahorita está como malito ¿No? El güey siempre dice Esperen vamos a poner Una fleca Y no pasa nada Y de Wow No Es que No es mala onda Es que Yo Te juro que esta vez Puse atención Para ver si estaba Ahí la flequita De spoiler No Y de O sea Es una Cruz roja Ajá O sea Nosotros tenemos Que hacer el sonido De Wuuu 0,9 0,9 0 Yo digo Una animación Como la del intro ¿No? Ándale Así Ah Yo iba a entrar Yo iba a entrar Con el miedo Yo más bien pensaba Una exclamación Gigante A mí no me afecta Porque no sé De qué están hablando Dime Dice Una hora Escuchando cosas De Marvel Casi silencio El seno Show A pesar de ser Una película Tan larga De no ser Una película De acción De ser aburrida Al ser biográfica Me mantuvo Atento Toda la función Me pareció Bastante buena La Jaime Abierta La Jaime Abierta Oppenheimer ¿No es aburrida Oppenheimer? Ya mate Lo del Violín que me Puso Comillas Ya sé No puso Comillas Lo del Violín que me Puso Entre comillas Ah Aburrida No es que Estaba diciendo No te preocupes Yo sí sé leer Ahorita Ahorita ya sé leer Lo del Violín Que menciona Mario Pero está chidísimo Seño de Norman O sea Sí es Seño de Norman Está bueno Una o dos veces Tres veces Dices Ah ¿Qué va a pasar? No pasa nada Pero ¿Qué va a pasar? Pero aquí Lo usó como Casi cinco minutos Por eso me estresó En Nerto Si bien estoy de acuerdo Con que lo de la bomba Fue el Jaime Abierto Si no era él Iba a ser otro Es decir A final de cuentas Era algo que iba a pasar En la historia De nuestro mundo Y no defiendo al Jaime Claramente es culpable Pero si no era él Iba a ser cualquier otro O grupo de otros científicos Pues un poco En realidad En realidad Ese es un poco El mensaje De toda la película Por eso está Todo esto De los efectos De las cadenas Y todo esto O sea Eventualmente iba a pasar O sea En cuanto se descubrió Esta ciencia Iba a pasar Porque por eso dice Cuando separamos el átomo Todo pensó Güey Y si hacemos un boom boom O sea Iba a pasar Solamente le tocó Oppenheimer Pero pudo haber sido Cualquiera Este Dice Si bien Dice Oppenheimer Dice Oppenheimer está bomba Es como decir La fiesta de los huachicoleros Estuvo bien prendida Por Dios O esos huachicoleros Estuvieron on fire Oh por Dios Basta Alguien clipea a Mario No hay huachicol Alguien le quitaron Su Facebook Por poner una imagen De Freezer Cuando eso Eso era David Tengamos una cita Entonces Listo A Lax 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 con La imagen De Dark Mind ¿Quién sabe por qué? Este David tiene una habilidad Maldición Para Derivar Cualquier tema A Tears of the Kingdom Si es cierto Es su habilidad Es su poder Así es Avitofi dice La neta La hija estaba feita Comparada con Barbarita Pikachu Supongo que era Pikachu Pero Me lo puso Si su nombre es real Lax dice Esta bomba Esta bomba la película El comentario de la semana Si Si Abigail dice Pobre Martín Se escuchaba más Soca Pobre Martín Se escuchaba más Que comentario Tan profundo Pobre Martín Se escuchaba más Ahogado Que el submarino Del titán Que el titán El comentario De Nos van a Vamos antes De que Vámonos Antes de que La respuesta De Martín Implote Oh no Basta Lax dice Tuve que saltarme La parte De Secret Invasion Porque no he podido Verla En cuanto a Ken Hamer Así es cierto En mi opinión Es una película Que solo puedes disfrutar Si te encantan Los datos históricos Yo salí con un dolor De cuello impresionante De tanto estrés visual Las actuaciones Se me hicieron Excelentes Aunque los personajes Femeninos Cayeron en Cliches Que hemos visto A veces Consulté La hora Cuando faltaban Como 45 minutos Así es cierto Y para mí Eso es una señal De que la película Ya es demasiado larga Lo que más me entretuvo Fue estar cachando A todos los actores Que hicieron su aparición Yo no estoy del todo De acuerdo Pero Eso me pasó también Porque cuando yo creí Que ya era el final De la película Dijo No vaya Se va a acabar En los siguientes Diez minutos Volta a saber De tu celular Falta una hora Esto va a concluir En una hora Hijo de puta Lax dice Esta semana En fenómeno La vio doblada O redoblada ¿Quién Se le enseñó A quién Uff Sí Oh my fucking god Dark mind Dice A mí me late Que el Javi Se vio todo Boku no pico En una sola Sentada Y sin servilletas Ni papel Así se dice En mi época Mientras comía pastel Ajá Abigail dice Es como si Tunic Celeste Y Metroid Le estuvieran Mandando DMs A David Pero él sigue En depresión Porque Zelda Lo dejó No Vamos a salir ¿Jugaste Sonic Forces? Digo Sí Digo Frontiers 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 Ya Sí 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 Sonic Heroes Otra vez Sonic Arturo dice Mar de Regil Llegó 20 años Tarde En las eras De los posters Con crossovers Raros Que vendían Afuera de las secundarias La hubiera Sí Posata No está rica Fíjate Fíjate que Fíjate que No sé Todo es Hija de una Se te olvidó Se te olvidó Citar Se te olvidó Citar Solo es Hija de una O unos Ah O unos Ni idea De quién es Su papá Ah No Que se te olvidó Citar Así de Isito Isito Ah O sea Me encantaría Que al final De todo Los comentarios De Mario Cuando lee Alguien Escuchándose Un mensaje Súper Rasito Se volvieron Se atribuyen A él Pero fíjate Que ahí Yo no estoy Tan de acuerdo Con que es Un mame Viejo Hay artistas Que están agarrando Esto del shitposting Para hacer cosas Muy buenas Hay un fulano Ahí en Instagram Que se llama Remir Que se aventó Se avienta Simi Se avienta El señor Que estaba encerrado En el refrigerador Del Oxxo Y tiene muy buena Técnica Pero sí Es cierto Que pues Hasta morras En esta O sea Parte del plagio Y parte del privilegio Que tiene La contacté Y que pues El nombre El hecho Que todos Sepamos de ellas Así O sea Están gachas Así Pero de pronto Ahora todo México Las conoce Es parte del pedo Bueno Posdata No está rica Creo que el pedo Es el plagio Posdata No está rica Solo es hija De una O unos Ni idea De quién es su papá Pero qué valor Haberse relacionado Con Barbarita Arturo dice También me gustaba Alf Ansió su regreso Y no en forma de fichas Dato curioso Willy El actor Acabó muy mal Fumando Crack Eso es Creepypasta Y grabando No por gay Claro que no Y grabando No por gay ¿De dónde sacas Esos datos? Ya deja de ver Tiktok Lo vi en un tiktok Junto al que vimos De Sound of Freedom Murió solo Enfermo Y viejo Creo que no No Willy No me dirías Porno gay Con vagabundo Siempre 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 Cross Las posibilidades Son infinitas Concuerdo que no cuadra Que Fury No jugueteara Es laptop Exacto Y yo Es el peor plot hole Que digan Es que nunca me ves En mi forma Güey No es por mal pedo Pero Aparte seguramente Para buena noticia Hacia Arturo Probablemente Puede hacer eso Próximamente Con las aliens Que Ah si Con la italiana Este Pablo dice Oye papi Javi En mis clases de inglés Al principio Mató con el maestro Que enseñaba chido Es que cuando yo Entré al inglés Entré para aprender A hablar No escribirlo Bueno si escribir poquito Pero no era mi intención Aprender a escribir Más que poquito Pero mi intención Era aprender más Hablando que escribirlo Permite con una maestra Que nos esté enseñando Más escribir que hablar Y como que me estaba Dejando de gustar Es que apenas En español escribo Escribo Apenas escribes español No Dejando de gustar Es que apenas En español escribo Sin fallas De ortografía Imagínate En inglés No Y como que No sé No sé Le estoy perdiendo interés ¿Tú qué opinas Javito Fifiú? Puedo dar una opinión Antes de ti Javito Es un argumento Es un argumento Válido Es un argumento Válido Sí 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 Yo que tú Sí le pondría Un poquito de atención También al inglés escrito Sí Pablo A ver Javi Échale ganas Mijo No, no, no Ya pragmáticamente Pragmáticamente Y eso pasa mucho Cuando la gente Quiere aprender idiomas Cuando alguien te dice Que puedes aprender Un aspecto del idioma E ignorar los otros No, no se puede No puedes aprender Japonés Y no aprender Hiragana Katakana Ni kanji Porque hay gente Que vende cursos Que te dicen No, con puro román Y te entienden No, no es cierto Nadie te entiende Es casi imposible Ler con puro así Y con un Con un idioma Como el Como el Japonés Que eso es otra Otra cosa Con el inglés Yo sé que es difícil Y ya sé que Yo todos Todos nosotros Tenemos la intención De nada más quiero hablarlo No me interesa escribirlo Pero al final Sí es parte de Porque si no No vas a poder entenderlo De una manera Integral Y realmente no vas a aprender Así No, no puedes Bueno Teóricamente Si puedes aprender a hablar Sin escribir Pero no es lo Entonces Ya sé que es como La parte más Talachuda Pero yo La verdad Si échale ganas A la escritura Ya sé que no era Tu intención original Pero yo creo que Te va a ayudar mucho En el futuro Para que puedas Incluso expandir Lo que puedas Hablar Eso es todo Una se soporta Con la otra Una se soporta Con la otra Y el estar escribiendo También constantemente Te va a ayudar Te va a ayudar A tenerlo en la mente A recordar Estructuras gramaticales Eso te va a dar Como mucho más facilidad Hablarlo Exactamente Ese fue El Javi Sensei Que tenemos Todos los martes Arturo dice Digo Abigail Dice David Miyagi David Miyagi Si David Te dijo eso Dile que Ah ya No es que eres aparte David está como Casado Arturo dice Que carajos Mario Como diablos Te pudiste dormir En Oppenheimer Así Gracias Me vas a hacer Encabronar Que bueno Es una peli Excelente Lo dudo Yo sé que no soy Objetivo al hablar De las pelis de Nolan Porque soy su Fan girl Entonces no eres Objetivo Entonces por qué Tenemos esta conversación Pero tantos elementos Para disfrutar la película La técnica Fotografía Guion actuaciones Pese a que el argumento Es muy simple La forma en que lo desarrolla Es sublime Sublime Saben 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 O cuando Nelson Va a ver Andy William Ajá Andy William Ya estoy como Barta Así Ya se acabó ¿No? No puedo con la anécdota Del pedo de Javi Al lado La jovencita Descarnándose Se mamó Valió todo el show Volvió real El chiste Gracias Por el pedorro Es que no mames Yo dije Yo estaba bien Sincronizado Ya se Ya se Ok Arturo dice Va rápido Vamos a rapearlo Oppenheimer Definitivamente Es cine Insertememe El sonido de la película Simplemente Espectacular No tengo palabras Es la peli más sorprendente De este apartado Que he visto Escuchado Pues dicen que En Don't Hear Nolan B.B. Hace algo similar O hasta mejor Pero esa no la vi en cine Aunque aún así También me sorprendió De una vez me juego Mi reino Y la aseguro Oscar En la categoría De mejor sonido Las actuaciones Simplemente son sublimes Todas y cada una de ellas Hasta los portales más pequeños Resultan destacados Y muy disfrutables Resalto yo A Einstein Y Truman Que pese a tener Muy poco guión Que también excelso No transmiten Nos transmiten un montón Con sus cortas apariciones Esto ayuda Mucho a lograr La experiencia inversiva De un argumento Que en general Me parece demasiado simple Y quizá hasta flojito Por más que quisieran Estirarlo Dándole la personalidad De Rockstar A Ofi Habría que ver el libro En el que está basada La peli Para saber si es más copia Fiel del mismo O idea de Nolan Pero a su vez Esta debilidad Es parte de la magia De la peli Pues logra contarte Una historia muy simple Y densa en tres horas Sin que sea aburrida Carajo Mario Lo siento Me dormí Aunque De admitir Que en algún punto Si se vuelve poco tediosa Inevitablemente Por eso me dormí E inevitablemente Tiene un bajón Antes de acercarse Al cierre En donde vuelve a engechar Aunque creo que no De la misma forma Faltó Punch El guión Y la banda sonora Son gran parte Responsables también De esta experiencia Inversiva Ambos son extraordinarios Y serán fuertes Candidatos para el Oscar De la dirección Ya ni hablar Porque me voy a manchar Los pantalones Solo diré que también Es candidato fuerte Y natural al Oscar Al igual que de Mejor película Mejor actor de reparto Y mejor actor Ya que Robert y Silan Se la vuelan Que bueno que este Último actúa aquí No es mi versión De Flash Que bueno Ya escuchando la opinión De Javier Concuerdo que la escena En la tarima Tiene mayor potencial Y se quedó corta También noté Lo de que comentan Del personaje De Florence Pugh Pero creo que era Su finalidad Y al estar ambientada En la década De los 40-60 Suena hasta lógico Además de que Se disfruta ver Ese par de grandes Y redondas actuaciones Maldita sea Parturo Ya que Emily Blunt También la saca Del estadio Insisto Cada papel Zuma a esta película Y no se siente Que alguien esté de más O algo que sobre Concuerdo igual En lo hipócrita Que se ve La intención De desmanchar El nombre de Offee En general De USA Pero insisto Habría que leer El libro Al final No deja de ser La visión americana De la historia No sé si sea La mayor atrocidad Que se ha hecho Por fama Fortuna Y demostraciones De poder Dense una vuelta A la santa inquisición El oscurantismo Las cruzadas Y demás Chingaderas Que ha hecho La humanidad En contra De la misma Humanidad Somos sujetos Por naturaleza Incensurar Estas historias No las desaparece Mejor intentar Aprender algo De ellas Y qué mejor Que a través De estas versiones Que aunque subjetivas Llegan de mejor manera A las masas El mejor guion adaptado Creo que también Tiene muy asegurado El Oscar Y en fotografía Va a ser candidata Definitivamente La mejor película Que nos ha dado 2023 En la lista De Nolan La pongo en medio La pongo en medio Eso me gustó Debajo de Inter El Estelar Y de Proditch Y demasiado personalmente De Memento Aunque encima De la trilogía De Batman El origen Y dándole un buen Quien vive En Don Craig Pero creo Superándola De hecho Le encontré Varios paralelismos Con esta Pero la disfruté Muchísimo más Gracias por leerme Mario Solo por esto Te perdón Haberte dormido En esta pinche Habla de arte Jalón de cigarro Exhalo En verdad Ese comentario Qué cagado Estoy sorprendido Primero que Nolan se atrevió A hacer una película De tres horas Luego nosotros Nos atrevimos A hacer un show De cuatro horas Sobre la película De tres horas Y luego Arturo se aventó Un comentario De siete horas Sobre nuestro episodio Le toca Paolo Blink El micrófono es tuyo Te toca responderle Arturo Jalón Por último Arturo dice Lo revelador De la historia De Javi Me pareció Que un jugador Competitivo De Smash Pueda tener Novia Acabamos Desconferencia Wow Teberíamos decir Hasta el principio ¿No? Sí El monkey Nunca había visto Un tema verdaderamente Bien informado Esto sí va a ser Vamos a perder Si perdemos Suscripciones Va a ser Porque Acá a la mitad Del panel No estuvo de acuerdo En crucificar A unos niños checanos Porque les gustan Los nuggets Nuggets Pero eso Lo sabrán En el siguiente Nos queremos En el siguiente episodio De Ceno Show Donde tal vez Y solo tal vez Contratemos a unos dobles Para que haga Nuestra chava Y nosotros Nos podamos ir de vacaciones Oye ¿Cómo terminó Ese chisme Entonces ¿Qué chisme su madre Luis Miguel? Sí lo hizo Seguí levantando El señor No quiere trabajar Está haciendo Con mamadas Yo tengo Que pasada gloria No cuyo por la noche Cuyo a mi doble Él es mi Que me doble Ah Es que es que La vikinga azul ¿Verdad? Sí me mando La vikinga A mí